¿Cómo están? ¿Cómo están? Son cuatro veinte en punto, en punto de este jueves, y efectivamente da comienzo el encerrón, espero que estén teniendo un jueves agradable, un jueves provechoso, un jueves positivo, yo relajado, este jueves relajado de ver fútbol de a madre porque está la Eurocopa a horas mañaneras, pero pues bueno, ya estaremos platicando de eso más adelante, como siempre saludarlos a todos, recordarles que estamos, lo que siempre digo, a la mitad de una pandemia, que si bien es cierto afortunadamente los números ya van para abajo, independientemente de lo del color del semáforo, que a mí se me hace que fue por cuestiones electorales, las los los este contagios este pues no sé si van a la baja, pero sí en 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 números este muy bajos afortunadamente, pero eso no significa que no estemos a la mitad de una pandemia, entonces sobre toda la gente que no estamos vacunados, si sales a la calle, ponerte cubrebocas, cubriendo nariz, cubriendo boca, evitar aglomeraciones, evitar este mantener siempre una distancia y los que ya se vacunaron, pues por solidaridad, pónganse el cubrebocas, no, porque si no, no está chido que ya sales y ya ves a mucha gente sin cubrebocas y dices güey, pero bueno voy a empezar estar como siempre saludando y dando reconocimiento a aquellas tres personas que se pusieron en contacto antes que nadie, Debbie Borja, muy bien a Debbie Borja, Wenga lindo, un besote, un besote para Wenga lindo, muy bien y para Parada y los efectivamente que andan llegando temprano también este obviamente les recuerdo que siempre agradeceré a todo el Tim Pelón, quién es el Tim Pelón, todos aquellos que forman parte de esta transmisión, que dejan sus comentarios, que tiran buena vibra, que están este al pendiente de todos los temas que tocamos, gracias a todo el Tim Pelón de toda la República Mexicana, de cualquier parte y de cualquier estado de la República Mexicana, pero no solamente ellos, al Tim Pelón 420 represent desde el principio, cómo no, y un saludo al todo el Tim Pelón Internacional, que nos ven más allá de las fronteras mexicanas, que ya afortunadamente muchos y muchos países han sido ya representados por por lo menos algún integrante del Tim Pelón, obviamente a todo el Tim Pelón Nocturno, Tim Pelón Mañanero, que no puede checar la la transmisión en vivo, entonces no puede dejar aquí sus comentarios, pero que ve la transmisión ya así en las noches, ya así en las madrugadas, ya así en las mañanas, y que también deja sus comentarios que son súper importantes y valiosos, los comentarios que dejan ustedes a todo el Tim Pelón Nocturno, Tim Pelón Mañanero, a todos, a todos un gran saludo, les recuerdo, hoy va a haber buen programa, hoy tengo la segunda parte de mi top, de mis álbumes favoritos de solistas en español de la década de los dos miles, ya fue la primera parte, estuvo buena, esta segunda van a ver que también va a estar increíble, pero más adelante eso, hay obviamente dato inútil interactivo, hay coach Pelón, hay coach sensei, voy a estar recomendando movies, también algunos álbumes por ahí, o sea que va a estar va a estar bueno, obviamente tendencias, hay algunos temas polémicos, polémicos que han estado pasando en las últimas 24 horas, pero voy a empezar saludando si les parece al a todo el respetable que pues ya está presente como Al Vásquez del Tim Pelón, un saludo a todo el Tim Pelón de los Estados Unidos, a todo el Tim Pelón del Gabacho, a toda la comunidad latina que vive en Estados Unidos y que ve la encerrona, un saludo, un saludo como el caso de Al Vásquez, saludos a Vanessa Love, a Alex S, Alfredo Moreno, recomienda la película del árbol de la vida con Brad Pitt, sí, pero tienes que estar muy en el mood de ver una movie Clavator, pero sí, sí vale la pena, saludos a Oscar Segundo, saludos a El Sadístico, saludos a Félix Hidalgo, ya lista para vacunarme el domingo, es que qué chido que en muchas, en muchos estados fronterizos ya los van, vean, van a empezar ya las vacunas de que de 18 en adelante todos, órale, pum, qué chido, ya se llevaron todas para allá y entonces aquí mira, estoy, yo estoy, sigo esperando, esperando que digan ya la delegación, la alcaldía Benito Juárez, por fin, ya que me toque, pero bueno, ahí estoy todavía esperando, pero qué bueno Félix Hidalgo, que por allá por TJ ya están haciendo eso, saludos, saludos también para Marco Yares, que también viene llegando, buenas, buenas a Marco Yares para Chocolatita Ocho, que también viene llegando, saludos para Lin Martínez, besote para Lin Martínez, saludos, también ya llegó Aarón León Calles, dice Edgar Emes, Claudio, aquí en mi país aún no sale la transmisión en vivo, sin embargo, veo que toda la banda ya está escribiendo en el chat, ya estamos, ya estamos en vivo, Edgar Emes, que todavía no, dime qué país eres para recordarlo como tal, saludos Armando Damas, que por fin este anda por acá, ya tenía rato que no venía, saludos al Ferbel, al Carlos Fernando Pedraza, gracias también a todos los que ayer estuvieron al pendiente de lo que fue Noches de Budo en el canal de Budo Centro Championship, que por ahí estuvimos platicando chido, dice saludos, saludos para Demonio Escarlata, que ya llegó, besote para Grayskull, dice, y aunque estén vacunados, como quiera, se pueden contagiar, sí, no, lo importante es que ellos podrían contagiar, porque si ellos se pueden contagiar, pero en teoría pues ya no les pasaría tanto, porque para eso te ponen la vacuna, pero la bronca es que los que están vacunados, pues pueden, si les da, ellos pueden seguir saliendo y estar confiados de que, ay, yo ya estoy vacunado y seguir contagiando a mucha banda, dice, saludos que andan cocinando bien, ojalá y les eche el sazón, el sensei, les mande sazón de ultratumba, saludos Omar Mariscal del Timpelón Nocturno, que ahora se hace presente, nos honra con su presencia, Omar Mariscal, como no, del Timpelón Canadiense, ya llegó Minilego, como no, dice, saludos a Jazz del Castillo, qué bueno que les gusta mi playera de los perros de reserva, de Reservoir Dogs, como está diciendo por ahí Víctor Azud, pero bueno, ¿de qué se ha estado hablando en las últimas veinticuatro horas? Primero, una muy buena noticia, bueno, no sé si para todos, a mí sí se me hizo muy buena noticia, anunció Twenty One Pilots, su gira mundial, e incluye la Ciudad de México, lo cual está increíble, porque a mí se me hace una banda muy divertida, una banda que si no han chicado en vivo, chéquenla, porque vale la pena, son dos personas, pero tiene una pinche presencia escénica, el Tyler Joseph, que está chido, y digo, los he entrevistado como cuatro o cinco veces, me caen bastante bien, todavía no dicen la fecha, dijeron, dicen la fecha de todo, de todo el tour, y nada más dice México, Mexico City coming soon, o sea, ya, lo bueno es que ya está dentro de ese cartel, entonces, yo no sé si para el dos mil veintidós será, pero, este sí, lo más obviamente sí será para el dos mil veintidós, pero ya que este sepamos bien la fecha y que lo digan, pues creo que son muy buenas noticias para todos los seguidores de Twenty One Pilots, dice, después de tanto que hablaste de eso ayer, me echó tú un par de peleas, de esas de budos tan interesantes, te dije, te dije Hayley Robin, y ya viene la nueva, el budo tres, uno, dos y tres de julio, pero bueno, dice, quiero verlos, dice Andes Salmon, vale la pena, eh, vale la pena, dice, saludos al monje desde TJ, que viene llegando y que manda buenas vibras para todos, pero bueno, esa es una de las noticias, esa es una buena noticia alrededor de Twenty One Pilots, otra buena noticia, esta es alrededor de The Killers, The Killers que anuncian que ya están, pues, con los últimos detalles para lo que va a ser su nuevo álbum, que va a salir en agosto, y que va a ser muy diferente, yo que luego The Killers como que quiere ahí de que vamos a ponerle un poco de electrónico, y dices, no, y creo que The Killers tiene un sonido, sobre todo de esos dos primeros álbumes, del, del, este, del Sam's Town, que, este, se me hace, se me hace un discazo y del Hot Fuzz, que luego por ahí se perdieron en algunos momentos y a ver si no se vuelven a perder, pero bueno, su último álbum fue hace que, pues hace como un año y medio, que fue este de, algo del Mirage, que ahí los tuve la oportunidad de entrevistarlos, y que no tenían nada que ver con el Hotel Mirage, es el nombre de ese título, pero que Brandon Flower sí me contó que él iba mucho al Mirage de Chavito porque un tío de él trabajaba ahí, entonces los metía y ahí se iban a jugar, pero bueno, buenas noticias para The Killers, para todos los seguidores de The Killers, nuevo álbum por ahí en agosto, dice prácticamente tienen una genialidad artística impresionante, 21 Pilots Rules, sí son, sí son bien talentosos, la verdad, dice, hasta que estén vacunados todos en México será la fecha de 21 Pilots, sí, no, me queda claro que hasta que se puedan los eventos con un 100% de capacidad, por eso no se se lavan las manos diciendo coming soon, cuando México decida que ya se pueden conciertos con una capacidad del 100%, pues ya podremos ir, ¿no? Dice The Killers Superbanda, saludos Claudio, aquí mirándole en Cerrona, comiendo con mi mamá, señora madre de Alejandro Herrera, de seguro tiene un sazón chingón, señora, yo pongo todas las esperanzas culinarias de esa familia en usted, señora, así que bien, qué bueno que alimente al chamaco, porque no anden la pendeja y la Alejandro Herrera, pero ahorita no, porque está quedando bien, porque está la jefa, un saludo, un saludo hasta allá, saludos a Edgar Vigil, dice que no acaban de sacar un álbum apenas, es muy rápido, ¿no? Pues en la actualidad ya tienen que ir con una velocidad, que por eso hay muchos artistas que ya no se arriesgan a sacar un álbum como tal, si no sacan sencillos, sencillos, y así se la pasan ya toda la vida, ¿no? Aquí sí, The Killer, sí saco un álbum más poquito, hace un año, y pues ahora otro, ahora otro, pues digo, habla también un poco de la capacidad creativa de The Killers. Dice, chingón, 21 Pilots y The Killers para verlos, ya que 2020 y 2021 no hubo tantos conciertos en vivo, ya me falta darme ese gusto, ya se falta unos gustitos de de conciertos, ya, dice, ya viste la cartelera del Hellfest 2022, van a estar súper buenas bandas, aquí estaban platicando sobre un festival que se anunció en, ¿dónde es? Pero es en Francia, y sí, la verdad sí se ve muy bueno, pero, o sea, es el Open Air 2022, que me imagino que es el mismo del que hablaban, van a estar Scorpions, Metallica, Nine Inch Nails, Judas Priest, Fano Morgans, Roses, Alice Cooper, Nightwish, Halloween, bien, bien, es chingón festival, lo malo es que pues nos queda bien lejos, nos queda bien lejos, pero ojalá ya empiece otra vez a retomar la fuerza de los conciertos y festivales aquí en la Ciudad de México, que llegó a tener una velocidad importante, o sea, México sí era un lugar donde para eso, había había movimiento musical bastante importante, dice Imploding the Mirage, buen álbum, me gustó, sí, digo, no pasó mucho, pero sí estoy de acuerdo que, o sea, un mal álbum no es, ¿no? Dice, mándale un saludo a mi papá, se enoja que no me pierdo la encerrona, ¿cómo que se enoja, señor? A ver, Alessandra, ¿quieres que le mande un saludo y se enoja porque no te pierdes la encerrona? Señor, con todo respeto, señor, ¿eh? Porque le mando la mejor de las vibras, a lo mejor no ve el programa, yo no sé si conoce aquí que hay un personaje que se llama el sensei, el sensei no está nada contento con su comentario, señor, entonces, este, yo le mando buenas vibras, el sencillo, ojalá y no se mal viaje porque luego manda miradas de ultratumba, pero un saludo al señor Ramírez, ¿cómo no? Imagínate que fuera pariente del huracán Ramírez, estaría poca madre, pero dice Garbage viene a San Diego en septiembre y todavía no se puede cruzar con visa, pues lo único que me puede decir, que puedo decir al respecto es, ah, pues a este, échele ahí con la visa, dice, un saludo a Alicia Escalante que dice, al fin puedo verte en vivo, dice mi mamá que le mandes un saludo y por qué no te han vacunado, porque señora, yo lo mismo que me pregunto señora, por qué no me han vacunado, no me han vacunado porque en la Ciudad de México se divide por alcaldías y entonces cada alcaldía, pues no es de que así todas las, como de repente en muchos lugares, de que toda la ciudad, no, aquí no, aquí es de que cuando hasta que te toque la alcaldía y pues no puedes ir a otra alcaldía a hacerte güey que te vacuna ya, entonces estoy esperando señora que me vacunen en algún momento, ojalá ya sea pronto, pero un saludo, qué bueno que hoy hay un programa con este, que une, siempre lo he dicho, pinche sensei, eso lo logras tú, la encerrona une a la familia, une a la familia, o sea, cuál chabelo, ni cuál, no, 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 la encerrona, voy a empezar a hacer catafixias, órale, órale, cuate, ¿qué prefiere, bolsa derecha o bolsa izquierda? Y cuidado con la que escojan, pero bueno, este, dice, urge un buen mosh pit para relajarnos, ya, por favor, cabrón, la neta, güey, dice, The Killers en vivo, es una chingonería, excelente el show que hacen, dice, hoy acá en Guatemala se celebra el día del padre, pues un saludo, una felicitación a todos los padres guatemaltecos, aquí en la Ciudad de México es hasta el domingo, el día del padre, pero ya usted es señor, usted empieces a empedar a gusto, que no lo limiten, que no lo limiten, y lo que caiga, señor, lo que caiga, caguame en bolsa, caguame en bolsa, que el tonaya, ton chingueso, cómo no, señor, póngase, usted, es su semana, usted tómenlo como su semana, pero bueno, güey, dice, no vi Loki, cabrón, lo voy, voy a hablar de Loki, el episodio dos de Loki, el martes, lo prometo, güey, no lo vi, güey, y sí lo iba a ver, pero de repente el hámster, sí, muy chingón, muy chingón, luego de repente se me dispersa y ya no me acordé, pero sí tienes toda la razón, gracias, que dicen que el encerrón es lo mejor, esa es la actitud, dice, vente a mi pueblo a vacunar, los demás de cuarenta, desde cuándo ya están vacunados, dice Mayra, mi si no, yo también tengo muchos amigos que ya se ha vacunado, por lo menos la primera ya se les pusieron, pues aquí ojalá ya, cabrón, ya que metan tercera, cabrón, que no se enojen con nuestras alcaldías, los encargados de repartir las vacunas, pero bueno, güey, dice, ¿qué harás para el día del padre? Pues es, hacerme güey, pues si no, no, no me toca, digo afortunadamente, no, este, obviamente voy a, este, felicitar como se debe a mi señor padre, que le mande un besote hasta tierras laguneras, pero yo pues no, no, pues no, espérate, güey, no, no, nada de chamacos, dice la encerrón es parte de mi vida llamada felicidad, esa es la actitud, esa es la actitud, cómo no, pero bueno, ¿de qué más he estado hablando? Y nos vamos con, esta ha sido tendencia, y ni modo, sigue, sigue de tendencia toda la cuestión de el tema de Bárbara de Regil, porque ¿qué fue lo que pasó? Ya ayer platiqué todo lo, la polémica alrededor de la cuestión de sus suplementos alimenticios, de su proteína y la madre, ¿no? Pero entonces ¿qué es lo que pasa? Que esta, en la madrugada, en la madrugada que acaba de pasar, sube un video a sus redes en donde, pues básicamente se trata de defender a, a todo, entre, entre defenderse y medio victimizarse, pero esta, creo que se divide en dos ese video, ¿no? Lo primero, que es lo que dice alrededor de la proteína, que yo lo estaba, que yo lo estaba escuchando y yo decía, bueno, es verdad que sí, o sea, yo estoy diciendo, o sea, muchos de los que decimos estas opiniones, pues no nos consta realmente nada, ¿no? Vemos ahí los estudios, pero no sabemos ninguno de los, entonces dices, bueno, ok. Lo que no me gustó es que empieza a victimizarse y que saca la tarjeta de ser mujer, ¿no? Que dices, no, güey, no, o sea, no es una cuestión de que te estén tirando porque eres mujer, o sea, te están tirando porque sacaste una proteína que se demostró que es falsa y no reconociste y no, si no defendiste y junto con una cuestión de la vedera electoral, ¿no? Entonces el sacar esa tarjeta es como, no sé, pero bueno, hasta ahí cuando está hablando de lo de la proteína digo, bueno, tendrá sus argumentos, que no, no le creo, pero tendrá sus argumentos, pero luego ya todo se va al caño, todo se va al caño con la segunda parte del video en donde trata de defender su cuestión de la vedera electoral, en donde sale diciendo, no, y en cuestión de la vedera electoral, díganme pendeja o no, pero yo no sabía de la vedera electoral y realmente es mi opinión alrededor del programa de mujeres del Partido Verde y dices, neta, güey, neta, ¿crees que está pendejos, cabrón? O sea, fue obvio, fue noticia, se conoció, güey, que hubo una lista que se les pagó, cabrón, y aparte dices, y qué casualidad que el mismo discurso que los demás y más o menos en las mismas horas, cabrón, entonces el hecho de que no haya reconocido el que haya tratado de lavarse las manos, que creo que a lo mejor puedo entender el por qué se quiso lavar las manos, porque si hay a lo mejor algún, alguna cuestión legal, pues mientras los que están acusados digan, no, 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 yo lo hice con, yo lo hice, es mi libertad de expresión, no sé qué, a lo mejor, pero dices, güey, qué pedo, porque esa negación nos dice tratar de defenderlo de su opinión del Partido Verde, ya le dio la madre a todo lo demás que había dicho antes, que a lo mejor decían, bueno, pues puede ser en una de esas, dices, pues no, güey, si estás mintiendo aquí, porque es obvio que estás mintiendo, porque es obvio que hubo un, una billetiza, güey, a una gran cantidad de celebridades para que dijeran lo mismo de un mismo partido, si ya estás negando eso, pues no, o sea, quiere decir que entonces lo que estás diciendo antes también es mentira, cabrón, entonces, pues ahí está, ya ni queda ni hacer corajes, porque es lo que digo, no, no hay, o sea, no pasa nada, no pasa nada, es el, es, eso de repente es parte del juego del mundo de las redes sociales, que a mí no me late tanto, pero que es esta onda que la publicidad mala, buena, este, la polémica más, funciona y funciona, y ahí sigue con los mismos ocho millones y le va a seguir subiendo y dices, pues es que mientras pase eso, realmente los verdaderos culpables es el público que dices, pues, le da, le dan demasiada bola a este, su forma de pensar, y ustedes pueden decir, ay, tú estás hablando de ella, bueno, porque yo he prometido que yo hablo de lo que está en tendencia, y volvió a estar en tendencia el fin de semana, entonces, por eso lo estoy hablando, pero dice, el no saber no te exime de la ley, sí, no sé cómo esté la cuestión legal en ese asunto, eh, dice, le falta inteligencia a la morra, dice, se hace la víctima, dice, ya salió derramando la lágrima, sí, o sea, como víctima, de todo este, de toda esta bronca, como que su video lo que hace, lo que ella como que vive dentro de su burbuja es, yo soy la víctima, o sea, de todo lo que pasó, de lo de venderse por un opinión política, y lo de dar información falsa de una proteína, a ella lo que le quedó es, pobrecita de Mica, y dices, pues, que postea, pues, también, digo, tampoco, cada quien puede vivir como quiera, ¿no? Pero les digo, la importancia que le da la gente, dice, arder a Troya, pues, a ver, ¿no? Dice, qué bárbara la bárbara, cuando en lugar de defenderte quedas más en evidencia, sí, lo que pasa es que a mí es lo que se me hace bien chingón del team pelón, cabrón, a mí la neta, se me hacen unos chingones, todos los que forman parte del team pelón, güey, es gente chingona, que tiene una opinión, que tiene un conocimiento, que tiene un baje cultural, que tiene apertura, y así los trato, o sea, yo no sé qué pensará Bárbara Regil de sus seguidores, pero los trata que dices, o sea, dice, la creen, pero bueno, dice, parece que se tomó en serio lo de Rosario Tijeras, pues, fíjate que nunca la vi, dice, en vez de tratar de justificarse, mejor pide una disculpa por tratar mal al chico, que se comprometa a mejorar su producto, o ya mejor que se quede calladita, yo lo que digo es que siempre es de sabios aceptar los errores, ¿no? Y acepta tus errores, o sea, el defenderse, nada más hace que la bola sea todavía más grande, que lo mejor es lo que quiere, porque sigue en tendencia, y en tendencia, y en tendencia, es lo que les digo, o sea, no es de que, ay, ya tenía ocho millones, yo ahora ya tiene cuatro, no, no, tiene ocho, iba a tener nueve, iba a tener diez. Dice, y para colmo, el discurso de todos sobre el partido político era igual, claro, Mayra mí, o sea, es como, como, güey, saliste diciendo lo mismo que el mismo speech, o sea, y hasta se vio los tipos, las, las distintas posibilidades que te daba la marca, y dices, güey, eso es conocidísimo. Dice, de cualquier modo, la ignorancia la ley no exenta de cumplirla, tome su multota, yo no, yo no estoy seguro que vaya a haber multa, eh, tengo mis dudas que vaya a haber, o sea, me queda claro que al partido, por supuesto, se lo van a reventar, y con toda la razón, porque ya cholega, yo no sé qué tanto se puedan reventar a celebridades, ¿no? O sea, no sé si esté tipificado, porque yo no sé si, o sea, la vez electoral a que se refieren a medios de comunicación, o a cualquier persona, eso es lo que está interesante. Dice, según yo le habían bajado bastantes seguidores a Bárbara, no, no, no creo, eh, creo que para nada. Dice, ya mejor que la censuren hoyas del castillo, siempre, siempre voy a estar en contra de la censura, con todo y que no estoy de acuerdo con los mensajes de Bárbara Regil, no sería correcto censurarla, ¿por qué, güey? ¿Por qué no? No, la mejor manera de castigarles ya no, o sea, consumiendo su producto, lo que sea, pero el censurarlo es, ah, chinga, ¿quiénes son como para, o sea, no sé, si en una cuestión de lo que sí se podría censurar, si están mal la cuestión de los productos, el producto se podría censurar, pero para eso no está el internet, en ese sentido también ella puede, o sea, habrá que ver las cosas que tiene, pero lo que dice de la cofepris y del no sé qué gabacho, dices, pues, si son legales, pues, no sé, claro, está interesante. Dice, llegando tarde, lo bueno es que llegaste, Selicero nueve setenta y siete. Dice, vi que Bárbara puso a, y no voy a hablar de eso ahorita, me es yo, vi porque está fuerte, habrá que, habrá que realmente investigar, y si sí, pues que se, no sé si se pueda castigar, ¿no? Dice, está bien rara la mujer, así como su canal. Dice, cuando dejas de comer grasas te empieza a fallar el cerebro, no es, no es Samuayala, no es cierto, pero bueno, o sea, no, no sé, cabrón. Dice, lo más fácil era decir la verdad y tomar las consecuencias y conservar su pro, su poca credibilidad, chale. Pues sí, pues son decisiones. Les digo, no, no creo que tenga consecuencias, lamentablemente, güey. Dice, es que somos de la generación chingona, Aarón Calles, la sociedad, independientemente de la generación, me he dado cuenta que el Tim Pelón hay de todas las edades y me da un gusto, me da gusto, chingao. Dice, reprobó civismo en la secundaria, pues sí, no, no, sí, no sé, de pérdida ahorita, sí. Dice, pero que no tienen gente, personas que los asesoren un poco. Y no sé cómo esté la situación ahí, me imagino que sí deben de tener gente que a esos niveles de cantidad de followers y todo, sí deben de tener como algún, algún asistente. Digo, dentro de todo, pues a lo mejor, como les digo, si al final de todo está rebambaramba en tres meses, voltean a ver los números fríos y dicen, ah, subiste seguidores, pues está medio rara la moraleja, claro. Dice, por eso te vemos, es recíproco, nosotros chidos, tú también eso, Cintia Mendoza. Eso es, dice. Vino noticia de que según varias marcas ya no van a tener trato con las personas que hicieron propaganda, a ver si es cierto, a ver si es cierto, ¿no? Porque sí, no, o sea, hay muchos de los que estaban ahí que no son tan importantes como para tener, salir en comerciales ellos anunciando, pero si sus historias en Instagram anunciando marcas, no sé, la verdad, habrá que ver. Dice. Apoyo la censura, sí, órale, solo aquí con Bárbara, ya que fue contra la ley, el al apoyar el Partido Verde y al amenizar y acosar este individuo del internet. No, yo no apoyo la censura en ningún, de ninguna forma, a menos que sea algo ilegal. Pero habrá que ver las pues, las, las instancias legales en este caso. Pero si no, si nada más es una polémica y es una y me hicieron caso, yo que güey, no estoy, no, nunca estaría a favor de la censura, para nada, para nada. Dice. Ya vi la veda electoral si aplica para ciudadanos. Neta, pues estarían en el bote un chingo, ¿no? Viernos, digo, no sé cuánta, o sea, no sé cómo esté su gente en sus redes sociales, pero de las gentes que, de las personas que yo sigo en este, nos seguimos de que en cualquier red, no, 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 la cantaron brutal o de la, el cual ve de electoral, claro, no, 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 entonces un buen de gente tendría que ir al bote. Dice, digo, obviamente lo que sigo es, no lo estoy defendiendo, estuvo pésimo, 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 pero es, no sé, en una cuestión de, este, consecuencias legales como tal, claro. Dice, no a la censura, si el, si la educación informada es completamente de acuerdos. Dice, si hay sanciones, se tiene un catálogo con las sanciones que aplican, o sea, que sí puede haber multa. Ojalá, eh, ojalá, porque si no, cuando sean otras elecciones, va a volver a pasar con, no sé si con el mismo partido, con el Uber, va a volver a pasar porque se dan cuenta que, ah, no hay pedo, o sea, hay un quemón, pero a lo mejor funciona, quién sabe, cara. Dice, Claudio, mándame un abrazo, hoy acabó mi etapa de maestra, extrañaría a mis alumnos. Aparte, te tengo una peor noticia, Alejandra Luna, nomás que es bien culera, pero es una realidad. Ellos no te van a extrañar a ti, ah, no, porque se van de vacaciones, o entonces lo que menos extrañan cuando estás de vacaciones es, uy, cómo se la estarás pasando el maestro, ¿no? No, no, te vale madre, ¿no? Pero a lo mejor, si sí fuiste buena maestra, conforme pasen los años, sí te extrañarán. Pero ahorita no, pero creo que estuvo peor lo que te dije, güey, era para animarte, yo te mando un llegue buena onda, no, tú no te preocupes, los chamacos están, ay, la maestra ya no la voy a ver en dos meses. Seguramente dice, bueno, dice, los que la defienden es aceptar que hace cosas, es aceptar que hace cosas ilegales está bien, en muchos países jamás dejarían que el etiquetado sea falso, mucho menos permitir cientos ingredientes por protección al consumidor. Vero Pimor, estoy completamente de acuerdo, pero el castigo ahí es al producto, no es al, no es a Bárbara Regi, no, no, al producto, por supuesto, si estuviera en otro país, bueno, me quiero imaginar que aquí también va a haber alguna investigación y sí, 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 no cumple, porque también estamos creyendo ciegamente en el nutriólogo, que yo la neta le doy el beneficio de la duda mucho más al nutriólogo que a una actriz, ¿no?, para hablar en una cuestión de nutrición. Pero ojalá y al al producto si se le castigue, ¿no? Dice, pero que si una multota, que algo, que pase algo, yo es lo que digo, güey, dice, la única censura que aceptó es la autocensura que imponga Bárbara Regil a su cerebro antes de, oh, está bien, dice, ahorita Alejandra en un rincón llorando a causa tuya, no, no, un besote para Alejandra, si se rió, lo agarró con sentido, es algo que también me encanta, me encanta del timpelón, que soy chingador yo, ya saben que yo soy, este, carrillento, pero todo es en buena onda, efectivamente, dice, fíjate, ya salieron los profes, el monje, fíjate, tan desmadre y no sé qué, pero le me, le tocaste el tema y algunos profes, si dejamos marcas y semillitas, monje, no sé lo que quisiste decir con semillitas, no me hagas pensar mal, pinche monje, pero si dejamos, si dejaste marcas en tus alumnos, cómo no, dice, la verdad yo no he escuchado a nadie que defienda a Bárbara, un besote para oro Caroline, sí, no, yo sí, no he escuchado, pero sí he leído en en Twitter que si hay gente que dice güey, que algunas cosas tendrán razón de que dicen güey, están masacrando a Bárbara Regil cuando no sé qué persona ha hecho cosas peores, no, no, me queda claro que en el mundo hay gente que hace cosas mucho peores, pero eso no quiere decir que cuando veas algo que es como este polémico o algo así, tú puedas dar tu punto de vista a favor o en contra acá, dice lo de la vela electoral aplica a cualquier ciudadano, es decir, si en tus redes apoyaste públicamente a algún partido político, eres acreedor de multa, David Borja, ¿estás de acuerdo que tendría que haber entonces un chingo de multas, güey, porque ese domingo, cómo no, si dieron sus opiniones, un buen de gente, dice como que el sensei anda enojado, lo que pasa es que sabes que anda medio oscuras porque se me olvidó conectar la luz del sensei, entonces ahí se quedó medio a la mitad, pero bueno, saludos a Miguel Ramos, que también viene llegando el sensei ya se apagó como el producto, pues sí, anda medio apagadón, anda medio apagadón, efectivamente, dice entrenador deportivo, director técnico y de educación física, fíjate, el monje todólogo, era de los que siempre con el pito en la boca, órale, muy bien, monje, siempre era órale, entrenador deportivo, director técnico y de educación física, o sea, con todo el monje, güey, está bien, está bien, dice, hasta el sensei recibirá multa, dice el sensei que no, que él por eso se anda haciendo pendejo, cara, dice, ah, sí, y no los multarán, pero por ley sí son acreedores, pues sí, dice, fíjate, ahora sí ya no me está viendo el supervisor, ya puedo verle encerrón a gusto, eso, un saludo hasta no sé dónde estés, Alexese, pero un también le mandamos un sacacacas al supervisor, al supervisor, eso sacacacas por andar de diciendo que no pueden ver la encerrona, no, pues qué pasó, qué pasó, pero bueno, ¿de qué más he estado hablando de tendencia en los últimos, en las últimas veinticuatro horas? Y que ahorita lo platicaron, fíjate, ¿qué es lo que dice? Dice, yo también soy docente y concuerdo con el pelón, entiendo que fue broma, pero lo normal es que los niños conozcan a muchos maestros en sus vidas, si acaso uno que otro nos recordará, me dio y sí, yo sí me acuerdo, sí tengo algunos profes que me acuerdo, la verdad, no muchos, pero, o sea, me acuerdo, por ejemplo, en la carrera aquí en la Ciudad de México, una profesora que se llama Marina, que era difícil, difícil, me acuerdo, otro que era Escamilla, que ese güey era chido, pero también era perro, y luego en Torreón, me acuerdo de una que se llamaba Oralia, que también era así, medio, medio acá, este, estricta, y el profe Aspe, que ese güey era el que les digo que nos dejaba sacar acordeón mientras estuviera escrito en griego, ese güey llegaba en su moto y se ponía pedo y todo, sí, sí, me acuerdo de algunos, por supuesto, dice, yo también soy maestro, pero de patinaje, no sé si cuente, pero está bien, te metemos ahí como el que hace masajes, el doctor, también, como no, este, no, no te creas, no, sí, estoy completamente mal, el maestro puede ser de cualquier cosa, si eres maestro, aunque sea de patinaje, por supuesto que eres maestro, dice, más que chicle y bailo tango y tengo viejas de amontón, tururu, ¿por qué dijiste eso, Samuel, ya la, Juan Camaneica, o no, dice, es que no le creo a ninguno, ni a Bárbara, ni al tipo que se me hace también súper ensimismado con ese tema, no compran el producto y ya, porque tanto desmadre, sí, o sea, está bien que se haga una investigación, sí, puedo también entender tu punto de vista, Oro Caroline, pero bueno, me gustaría que fueras mi profesor, dice Madirami, vámonos todos exentos, ¿quién es Timpelón? ¿Quién es Timpelón? ¿Exento? ¿Eh, Timpelón? ¿Exento? ¿Timpelón? No es, no eres Timpelón, órale, saca cacas, güey, y te pongo cinco, y extraordinario, y ni siquiera voy a estar yo, te voy a traer a un profesor suplente para que yo me pueda ir de vacación, Timpelón, exento, exento, como no, Timpelón, exento, Timpelón, así sería, súper mal profesor, cabrón, dice, yo soy maestro y catador de cervezas, no, no, pues si está, si está bueno tu grado de master, cabrón, dice, yo soy maestro de vacancia, güey, dice, si trabaja novia en la encerrona, yo por eso no, 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 hay mucha gente que afortunadamente trabaja y ve la encerrona, como el caso de Alex S, que ahí dijo, dice, está perrón eso del acordeón en griego o en japonés, te hace aprender a escribir en otro idioma, la verdad, sí, o sea, ya se me olvidó, pero en algún momento sí sabía escribir en en griego, dice, profesor de cómo hacer, siga, oro, Carolina, ese es un grado de senseicismo bastante chido, gano, dice, todo nuestro peso de mi borja, cómo no, dice, el sensei ser el suplente, exactamente, el sensei ser el suplente, pero bueno, basta, basta de decir estupideces, yo ahora sí voy a hablar de otro tema que también es medio, medio chico, chismesón, pero es más internacional, ¿no? Y es alrededor de Curny Love, de Curny Love que salió, se salió haciendo unas declaraciones fuertísimas en contra de Dave Grohl y de Trent Reznor, fuertísimas, así como, chinga, por we, sobre todo Trent Reznor, porque de Dave Grohl dices, pues, sí puede estar ardido porque de alguna manera yo no sé cómo esté la cuestión de las regalías, pero obviamente es justo que pasen los años y le toque un buen de regalías a Dave Grohl y a Chris Novoselic, pues, son parte de de Nirvana, obviamente, Kurt Cobain también recibirá, te estoy seguro que Curny Love también recibe un buen de regalías, nada más que no todas, pues, perdón, pues, así no es, güey, y sobre todo si, si cuando registraron las canciones, las registrón al nombre de los tres, va parejo para los tres, se enoje quien se enoje, ¿no? Entonces estaba en esa onda de que no, le están dando mucho lana a Dave Grohl y a Chris Novoselic, se están enriqueciendo con el talento de mi viejo, que en paz descanse y la madre, no sé qué, y entonces en Instagram, ¡pum!, güey, salió diciendo que era un hijo de la fregada, pinche Dave Grohl, que estaba de la shit, pero luego de la nada se pone a tirarle a Trent Reznor diciendo de que abusador y que en una cuestión acá de menores, bien fuerte, güey, que dice, espérate, güey, espérate, no mames, que nosotros fuimos testigos cuando estábamos en Howl de eso. Obviamente, obviamente Dave Grohl y Trent Reznor son güeyes bien chingones que dijeron, ah, sí, pues, ahí te va una cuestión legal, a ver si sigues aseverando eso, y obviamente, obviamente, acaba de salir hace pocas horas que ni lo va a decir, no, no, perdón, perdón, tengo que mejorar y tomar conciencia de las palabras que pongo en mis mensajes y que hay un, hay personas detrás de esos mensajes y que, pues, no lo vuelvo a hacer y que ojalá y le hayan dado un jalón, o sea, de decir, güey, no puede estar diciendo ese tipo de declaraciones en redes, cabrón, está fuerte lo que dijo de Trent Reznor, o sea, de lo de Dave Grohl, dices, güey, lo que dijo de Trent Reznor, espérate, güey, pero está fuertísimo lo que dijiste, Gab, entonces ya como que chingame, se, ya se corrijo y dijo, no, pues es que andaba haciendo corajes por lo de las regalías, pero dices, pero ¿qué tiene que ver Trent Reznor? Dice, Crony Love está loca, ha demostrado que tiene lapsus bizarros Crony Love desde siempre. Afortunadamente salió a quitar, pero dices, pues ya, y borró esos mensajes y todo, pero no puedes en momentos de coraje desquitarte con las redes, cabrón, luego se cometen unos errores por hacer eso, por me voy a desquitar, no, 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 primero, a ver, tranquilízate, güey, enfríate, güey, piensa las cosas y luego ya ponte a escribir algo, desquítate con tus, o sea, no, no con tus compas, pero con tus compas sí puedes decir, no, esos güeyes, hijos, ahí sí, no hay pedo, pero en una cuestión de poner algo en redes sí está fuerte, Dice Eh, yo sí estoy trabajando y escuchándote muy bien, Sintio Mendoza, varios, varios del team Pelón chambean y escuchan la encerrona. Dice, Crony está súper ardida por las regalías, pero sigue consumiendo cañón y no administra hasta su hija la abre, que no me sí, sí, Alex, ese no es la mejor, el mejor ejemplo de de administración lo que he hecho Crony Love. Digo, también entiendo cuando puso a disposición de películas y de series la música de de Nirvana, ahí lo entiendo porque dices, pues, pues sí, o sea, entiendo que Kurt Cobain, si hubiera muerto, si hubiera pasado, pero dices, las épocas cambian y ahorita ya no es tan malo que canciones chingonas están en comerciales o en películas y si se acaban metiendo un buen billete, ¿no? Dice, nomás no le dan su rayito y ya se pone loca la señora, no, no sé, cara. Dice, está loca Crony Love, se le está acabando el dinero y quiere más. Dice, ya que se hagan las pases como le hicieron Sam Garden y Vicky Cornell. No, pues es que no es, no, no compares el nivel de bronca que tuvo Sam Garden con la finada viuda de Chris Cornell con la bronca que ha tenido Crony Love con Dave Grohl. De hecho, yo entrevisté a Dave Grohl hace, no, hace diecisiete años que entrevisté a Dave Grohl y en esas épocas yo le pregunté, güey, si le pudieras dedicar una canción a Crony Love, ¿cuál sería? Y el vato dice All you need is love, güey. Esa es la canción que Dave Grohl me dijo que le este, que le dedicaría a Crony Love, así como güey, all you need is love, güey, relax, cabrón. Dice, Manson en su biografía dice que mientras estaban de gira con Inish Nails y Hole, que nomás se la pasaban tirándole a Trent Rednor y él siempre le ignoraba. Puede ser porque sí tuvo ondas con varias, o sea, con Billy Corgan, tuvo por ahí onditas, tuvo creo que onditas, sí, creo, no me acuerdo, con Rivers Cuomo, entonces sí, o sí, igual y sí le tiró la onda a Trent Rednor y nomás no quiso. Dice, Crony lo muy fuera de lugar y hay acciones que no deberían de pasar a la ligera, son acusaciones fuertes y que pueden destrozar la carrera de alguien, sí, sobre todo en estas épocas, la net. Dice, acusó a Dave de fraude y a Reznor de abuso, sí, yo era bien fan de Hole y de ella, pero ella se desmadra todo. A mí también me gustaba Hole en su momento, aunque cuando empezó ya la relación de Kurt Cobain con Crony Love, yo no necesariamente era tan, o sea, yo sí decía, güey, lo traen muy, pero muy hopaz al Kurt Cobain, ¿no? Pero decías, bueno, güey, a mí Hole sí, de alguna manera, sobre todo hay un álbum donde viene el sencillo de Malibú que se me hace chido. Dice, yo solo decía que Crony tuvo un rollo con Julian Casablanca de The Strokes y se escribieron canciones el uno al otro. Dice, Crony era un problema cuando estaba Kurt y sigue siendo problema ahora para Dave y Chris Novoselic. Dice, no mames, qué fuerte que dijo eso, ya checaste, sí, qué fuerte lo que puso, ¿no? Este Oro Caroline sí, sí, bastante fuerte, cara. Dice, Dave se me hace súper agradable y muy talentoso, a mí también se me hace poca madre, digo, lo he conocido una, dos veces, pero se me hace poca madre. Pero bueno, ahí está, ahí está, dice, eso está, eso tiene razón lo que dice Alex S, en eso tiene razón. Crony Love fue la primera que advirtió hace muchos años sobre Harvey Weinstein, eso sí es cierto, eso sí es cierto, fue de las primeras que dijo este vato, este vato, eso sí es cierto. Creo que es muy distinto un Harvey Weinstein a un Trent Reznor, ¿no? Hasta, hasta, hasta lo, lo ves, ¿no? O sea, Trent Reznor es como cero, cero conocido por desmadroso y fiestero, no, no, hombre, el vato es bien en su pedo, claro. Dice, pero está bueno el dato, Alex S, y es verdad, pero bueno, ahí está, ahí está platicando un poquito alrededor de lo que sí ha hablado en tendencias estas últimas 24 horas, y voy a recomendar una película, si les parece. Voy a recomendar una movie que me topé en Netflix, y que me sorprendió, que creo que es una, es, es una movie que no le va a gustar a todos, pero que a los que les gusten las cosas bizarronas, les puede latir. A mí me gustó, a mí me gustó, aunque está bien rara de amadrega, este Netflix, y se llama The Block Island Sound, The Block Island Sound, o el sonido de Block Island, así le habrán puesto en español, no me acuerdo, pero The Block Island Sound, una película estadounidense de que tratan la historia de una familia, o sea, de dos hermanos y el papá que viven en una de estas zonas a la mitad de la nada, que tienen como un lago allá al lado, que la morra, si mal no recuerdo, es como bióloga, o este estudia como estos, este, animales marinos, y cómo de repente en ese lugar empiezan a suceder cosas raras, en donde de repente empieza el papá desaparecer en las noches, y cosas así, está diferente, güey, está diferente, y cuando crees que ya se perdió la movie en sí misma, porque hay un momento en el que dije, híjole, a ver si no, ya, ya valió la madre la movie, no cierra, y cierra con una cuestión que te acabas, acabas la película pensando que dices, ah, órale, güey, me gusta ese tipo de teorías. ¿Qué calificación le pongo a The Block Island Sound? Le pongo de calificación un 8.5, un 8.5 de calificación. Ahora, lo estoy advirtiendo, va a haber algunas personas que la vayan a ver y que van a decir, güey, qué mugrero es este, a mí me, a mí se me hizo chida, este, y vale la pena, y no es como de las que, de las que no se hablan tanto, que están ahí en Netflix, dice Movie Time, anotada, dice, fíjate, Fernando López sí la vio, y dice, rifadota la movie, dice Laurín Tuérica, no la he visto, anotada, Alessandra Ramírez, qué género es, qué género es, viene siendo una especie como de thriller con una mezcla de terror, ¿no? Porque tiene algunas, algunos momentos de la película que podría ser como, ah, considerado como película de miedo, pero realmente es un thriller, pero me gustó la mezcla, o sea, se me hace interesante, sin ser acá, como les digo, la joya, o que diga, ah, va a tener nominación, no, no, para nada, pero acabé y dije, ah, güey, fue buena hora, buen este gasto de mis horas de mi vida. Dice Eli, para la lista, coach, para quebrar el cerebro, dice, suena interesante, dice, anotada, anotada la recomendación bizarra, la veré próximamente, anotada para hoy, dice, si se oye de mi estilo, sí, dice, lo que acabo de leer de The Block Island Sound, ok, dice, ahí está, una crítica de alguien, pone Armando Damas, una modesta película de terror ecológico de Netflix que opta por la ambigüedad en lugar de rematar sus conflictos. Está bien, o sea, está medio clavado en la opinión, pero sí es un, es un, no sé, no, no me imaginaría el terror ecológico, pero sí, pues sí puede tener un, es una especie, podría ser un terror ecológico. Este, por favor, todas tus recomendaciones de Netflix, recomendaste la de Prime y fue buena película de Sound of Metal. No, pues yo recomiendo las que voy viendo, tengo Netflix, habrá muchas que vean Netflix, pero como me las voy viendo y que me gusten, las recomiendo. Dice ¿Cuál es la definición de Thriller? Thriller es como una especie como de misterio, ¿no? Es como, es como si el, el, ¿cómo se le dice al misterio? Se le dice Thriller en una cuestión de género, no se le dice mystery, ¿no? Es como Thriller. Es como para dejarte en suspenso, ¿no? No, creo que te resuelven, o sea, bueno, yo acabé la película y acabé contento que dicen, sí, o sea, sí te dejan en suspenso, pero te explican bastante bien qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, yo acabé entendiéndola bien, la neta, por eso ese final como que dije, ah, órale, güey, además es un final como, eh, con una propuesta interesante, güey. Dice Saludos al Cristian Arellano, ¿cómo no? Dice, mejor mira Black Summer, no he visto ni la primera temporada, no he, tengo que ver varias, es que series, luego es largo y es, es este, darle muchas horas, tengo que ver la de, ¿cómo se llama? Surry Tooth o Fairy Tooth o la de esta como medio de fantasía, que también la quiero ver, y la de Ewan McGregor, la del güey que es un desmadre, esta también la quiero ver, y si también quiero ver la de, la que pusiste ahorita, la de Black Summer, bueno, no sé, tengo que ser honesto, no sé si la de Black Summer, pero si está buena la segunda, si ustedes me dicen que está buena la segunda temporada, cuando la caben, en una de esas y si la ve, dice, qué buena playera te pusiste hoy, dice Elías Cordero, qué buena Chema, ¿de dónde eres Elías Cordero? Qué buena Chema, es que aquí no decimos Chema playera, pero te entendí perfecto, dice la de Malcolm, no, con lo de Malcolm, no, me niego, bueno, no me niego, es lo que lo mismo que me pasa con las de Harry Potter, que cómo que no has visto, no he vi, vi la de Cuarón nada más de Harry Potter, las otras las he visto ahí como que en, 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 cachitos y la madre, ni modo, así pasa en la vida, no he visto Game of Thrones, imagínense, no mames, si ya tengo, van a decir, y cómo tienes un problema hablando de cosas y no has visto eso, no las he visto, soy honesto, no me hago güey, pero bueno, dice, vi la de Twelve Monkeys y la de Minority Report, y están chidas, qué bueno que las viste, Vanessa Love, en algún momento fueron recomendaciones aquí en la encerrona, dice, de Costa Rica, pura vida, mae, pura vida, suave y un toque, cómo no, échate un gallo pinto con una gallo, efectivamente, es, no, allá qué es, no, allá no es gallo, allá es Imperial, son, no me acuerdo cuál es la cerveza de Costa Rica, pero sí, en algún momento me empedí en Costa Rica, entonces, cómo no, este, yo tampoco vi Game of Thrones, dice, qué, no has visto Game of Thrones, no he visto Game of Thrones, soy de esos, soy de esos que se negó a ver Game of Thrones, digo, sé lo que pasa en The Red Wedding, porque, porque me ganó la curiosidad, entonces, nada más vi ese pedacito de la boda en donde se avientan a la mitad del casting de esa, de, hasta donde iba, y eso ya lo vi, entonces dije, no, pues ahora menos, ya esa es como, ah, el momento en que todos dijeron, qué peli, y si ya lo vi, chingado, pero bueno, dice, pelón no miente por convivir, efectivamente, Axel Lateralus, yo soy de las pocas personas del mundo que creo que se aburrió con Game of Thrones, sí puede ser, porque yo las personas que conozco que vieron Game of Thrones, hombre, todos son ultra fans, cabrón, dice Richie González, aún pertenezco al Team Pelón, si no me había reportado en un mes, este, Richie González, efectivamente, aún, apérate, me está diciendo algo el sensei, que le quiere decir algo a Richie, sensei, a ver, güey, porque yo digo que, digo, sí está manchado que no haya visto el encerrón en un mes, pero obviamente sigue siendo parte del Team Pelón, ¿no? Dice el sensei que sí, pero que te vas a tener que chutar una serie de metralleta de diez sacacacas seguiditos, pero no te creas, Richie González, aquí esta es tu casa, esta es tu casa, dice, la galla es guatemalteca, ¿qué importa? Tú date una chela, sí, sí, algo así era, güey, ¿no? Dice, fíjate, hay varios que no han visto Game of Thrones, güey. Hace cinco años te hubiera recomendado encarecidamente Game of Thrones, hoy en día ya no estoy tan seguro, o sea, ¿crees que no he envejecido bien? Bueno, es que mucho no les gustó la, el final de Game of Thrones, de los super fans de Game of Thrones, pero eso no quita que no sea una buena serie, ¿no? En todo caso, pero bueno. Dice. Yo me quedé en la temporada seis, dice el sensei es bien chiquión, dice Alejandro Herrera, pues dice el sensei que yo no sé, que no sabe lo que significa que es chiquión, güey, pero que no soy yo tan chido, güey. Que tú igual, dice el sensei que tú igual, güey. Dice. Entiendo lo de Harry Potter, pero no es lo mismo Malcom, este. Uy, los seguidores de Harry Potter no pensarían lo mismo, güey, pero bueno. Vela de Skins, ya me están diciendo todas, tengo que ver muchas, pero también tengo que ver cosas que estén saliendo ahorita para no atrasarme, pero bueno, ya ahí está, ahí está, rápidamente, este, chequen, chequen The Block Island Sound, chequen si quieren ver algo diferente, algo raro, diferente, pero que tiene por ahí, tiene por ahí lo suyito, tiene lo suyito, pero bueno, nos vamos a ir a continuación, si les parece, aprovechando que está el sensei, ya estás aquí, sensei, dice. El pelón ha dicho que no es experto en cine, pero sí es alguien a quien le gusta ver un chingo de películas, efectivamente, Vanessa, yo no me considero un cinéfilo, pero si soy ahí, pueden ver, ya me conocen, soy alguien que me gusta ver un chingo de películas y tengo una opinión siempre porque soy comunicólogo, entonces ahí está, pero sí, no, no me considero como un cinéfilo como tal, caro. Dice. Mira, Sons of Anarchy, también me han dicho un chingo de Sons of Anarchy. Yo les digo, vean los Sopranos, a ver si es cierto, culeros, vean los Sopranos, para que me entiendan, cabrón, para que me entiendan, van a decir, no, es que los Sopranos son siete temporadas, son capítulos de una hora, no, como, ah, empiecen a ver los Sopranos, a ver si es cierto, y para que de ahí no se entienda, ahí ya estamos empatados, cabrón, ¿no? Dice. El final está bien feo, tanto esperar para eso. A mí me gustó, pero no la pongo en mi top de series, órale, qué, qué loco. Dice. Igual Harry Potter no está chido, no sé, pues hay gente que sí le gusta un chingo, yo durante años me negué a todo lo que tuviera que ver con Harry Potter, pero el verano pasado leí los siete libros, aunque no he visto las películas, los libros me gustaron. No, seguramente, seguramente si me clavo a verlas, todas las de Harry Potter. Sí me acabaría gustando, o sea, les aseguro que no sería el caso con Twilight. Twilight no acabaría yo, wey, vomitando y me tendrían que poner las madres de naranja mecánica. Y batallaría de amar. Con Harry Potter sí creo que si las me las aventara todas de jalón, en una de esas sí acabaría gustándome, ¿no? Dice. Ray Donovan, vi Ray Donovan. Es que me, me, no, o sea, vi, me faltó una temporada, ya llegó un momento en el que se puso muy dramático, que dije, ah, sí, Ray Donovan, sí, más o menos, la disfruté al principio y luego ya empecé como, hey, es un poquito lo mismo, habían personajes que me desesperaban por completo en Ray Donovan. Los Sopranos son lo máximo, o que sí, porque ya la viste, los que ya la vieron están de acuerdo, pero los que no lo han visto, las que no lo han visto, aún sabiendo que es una chingonería, la gran mayoría les va a dar flojera empezarla a ver, porque dicen, wey, está bien larga. Dice, me gustan Los Sopranos porque soy chaburruca, muy bien. Los Sopranos soberbia, altamente recomendable. Los Sopranos, qué chingona serie, unas interpretación y guión de calidad. La primera de Twilight está chingona porque se mira bien Indio, Mar Mariscal, no me vas a convencer, pero para nada. Dice, mis hijas odian Crepúsculo. Muy bien, muy bien, Ofelida, algún saludo, un aplauso para las chamacas Hidalgo, chinga. No se metan con Harry, no, no, yo me estoy metiendo con Twilight, no, no, con Harry no. Dice, yo igual les di una oportunidad a las de Harry Potter y me gustaron, pero igual no pasaba nada si no las veía. Harry Potter tiene mucho simbolismo, por eso es tan entretenido. Twilight es mi remedio contra el insomnio, lo pongo y en cinco minutos duermo, pero qué hueva dormir con fondo Twilight, no. Estás en el sueño, quítan esa madre, quítan esa madre y no te puedes despertar, no, es esta contraproducente, porque lo estás oyendo, no, y entonces tú estás en el sueño no entendiendo de que quién tiene Twilight y no sabes qué hacer, cara. Dice Si tú ves Malcom, vemos Los Sopranos. Hijo, no, no, no quieran poner en la misma balanza Malcom a Los Sopranos, con todo respeto, digo, sin verla, ¿no? Dice, yo diría que si eres cinéfilo, hasta donde sé la definición, solo se trata de ser aficionado al cine. Bueno, sí, tienes toda la razón, porque es, él viene de filia, que es de amor, cine, es amor al cine, ah, entonces sí soy cinéfilo, la chinga, los que digan que no, sí soy cinéfilo, porque sí, quiero, amo al cine, chinga, nada más no me las doy de pro, güey, ¿no? Pero sí, pero tienes toda la razón, sí, sí, etimológica, me fíjate lo que funcionaba, esas clases del güey este del ASPE, etimologías grecolatinas, pues ahí te acuerdas, por, sabes los significados por las puras, de que filia, ah, pues sí es amor, cabrón, ¿no? Twilight tienes buen soundtrack, sí, Big Muse, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Eh, existe el sleep en la TV, tienes toda la razón, de Viborja, de todas maneras, estoy la chingada a dormirte con Twilight, dice, yo vi Twilight en mood comedia y sí me reí un chingo. Puede ser, puede ser. No, ni así, cabrón, no, es que no me va a dar risa, güey. Fíjate lo que es un buen novio, cabrón, dice, mi novia me hizo ver toda la saga de Crepúsculo, una tortura, pero te desquitaste, dice, yo tuve, yo tuve que ponerle Trainspotting, Donnie Darko, Reservoir Dogs y el maquinista. Pues sí salió mucho más iluminada tu novia que tú después del intercambio de ideas, cabrón, eh, pero está bien, qué chingón, dice, vean la serie francesa de terror Marían, muy, muy buena, fíjate, Max Cabalera, hace mucho en el, en los primeras, las primeras encerronas, hablé de Marían, y ahorita que vean Marían, cabrón, vean Marían, está buena, pues, es serie de terror que luego no hay tantas series de terror así como que digas, ah, la de Marían tiene su onda, cabrón, tiene su onda, muy recomendable, toda la razón lo que dice Max Cabalera. Dice, yo quiero ver los sopranos, pero no la encuentro, búscala, no debe estar tan complicado encontrarla, ¿no? Senseifilo, efectivamente, eres porque eres amante del sensei, ¿verdad? Oro Caroline, fíjate, ya te dijeron, ya, ya hice senseifila, Oro Caroline, porque es amante del sensei, muy bien, dice, mira Merlí, ay, quién sabe, es la del psicólogo, ¿no? No sé, cabrón. Dice, es un filmaníaco, esa me gusta, es un filmaníaco, esa sí, no sé, hicimos el programa que se llamaba filmaníaco, está más chido, filmaníaco, ¿no? Dice, solo miré crepúsculo por una morrita y nubo delicioso, uf, qué mala negociación de tu parte, cabrón. Saliste bien perdedor después de todo, ¿no? Pero, pues, ni modo, hay que el que no arriesga, no gana, cabrón, está, por otro lado, te aplaudo por tu valentía de decir, va, güey, me la rifo a ver crepúsculo, a ver si pasa algo con, y no pasó nada, cabrón. Dice, a ti te gusta más Luis Miguel que Malcom, con una chingada Alejandro Herrera, que no he visto Malcom. No puedo decir si me gusta más que la de Luis Miguel, ¿qué, qué, cabrón? Ya, pues, voy a echarte ojitos porque ya me empieza a brotar una vena aquí, cabrón, y no quieren, no quieren, no es cierto. Dice, Twilight es genial si la ves como película de humor involuntario. ¿Cómo hay diferentes tipos de vampiros, no? Drácula, sí, los chingones y los culeros. Los culeros son todos los de Twilight. Así, de plano. Y misericordia, mi comentario es la chingada, cabrón, como no, güey. Si no has visto Malcom, no eres humano. Yo nunca he dicho que soy humano. Ahorita se me van a salir los ojos acá raros, cabrón. Dice, tranquilo, güey, ya sé, ya sé que me alebré esto, cabrón. Dice, mi terapeuta no me deja ver cosas de terror como Marían porque tres meses y sigo sin dormir. Pero será por una cuestión de, o sea, te doy un, a ver, yo sé que el psicólogo va a ser este, tu terapeuta y todo chingón, pero antes de dormir, una hora antes de dormir, apaga todos tus, apaga tu celular, apaga tu lab, apaga la tele, güey. Y está una hora así sin nada y lo voy a a dormir, güey. En una de esas sí te ayude, en una de esas sí estoy un pendejo y tu terapeuta tiene razón que no veas Marían, cabrón. Pero pues, güey, bueno, no sé, cabrón. Dice, me acabo de sentar y te me enojas. Buenga, lindo, no te voy a alburear porque me caes increíble, chingado. Dice, si ya viste Breaking Bad, debes de ver Malcoma, chinga, por güey. Sí, sí, ya vi Breaking Bad, güey. Y el sensei también, y dice el sensei, ya chinga, por, fíjate, andes Salmon, por fin, dice, ya chole con Malcom. Ándeles, ándeles, timpelón. Dice, apenas descubrieron que el Claudio no es humano. Dice, Twilight contra Underworld. No, no mames, güey, pues por no caute en el primer round Underworld, güey. Y eso que Underworld no es la gran joya, pero está mucho más chida Underworld que Twilight, no, pero fácil. Fácil, güey, fácil, güey. Dice, ¿qué te gusta más, padre de familia o Futurama? Yo creo que padre de familia, eh. Las dos me gustan, pero creo que padre de familia. Ok, ya, el sensei dice, ya, mi canción. Está bien, sensei, pero es que me voy, me voy, me emociono y me voy, cabrón, todavía falta el, falta el, el, el top, fíjate, no he dicho nada, falta el top, falta que les diga que pum, póngale like a la transmisión, ando haciendo corajes, y si no le ponen like, póngale manita arriba a la transmisión, cómo no, si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal para que vaya creciendo el fin pelón y para que vaya la, valga la pena toda la bilis que no, no es cierto, no, es, son corajes, buena onda, efectivamente, pero porque ya ni me acuerdo porque estaba haciendo corajes, eso es lo bueno que se me va, es lo bueno de que aparezca el sensei, que todo se nos olvida. Entonces, sensei, ya sabes lo que tienes que hacer, yo en estos momentos también sé lo que tengo que hacer, tengo que encontrar tu canción que ya nos tiene un poco hasta la madre, no, no es cierto, no nos tiene hasta la madre, nos gusta tu canción, vázense, vázense. El 1-2, el 1-2, sensei. Muy bien, sensei, ya muy bien, me gustó, me gustó tu participación en estos momentos, porque si era como que necesaria, no dejes que te regañe el sensei, pues hago, hago el esfuerzo, pero a veces no se puede, cabrón. Dice, buena canción del sensei, es pegajosa la canción del sensei, fíjate, ya le está gustando tu canción, cabrón. Dice, dice, ya vi recto, 1-2, ya te la sabes, monje. Dice, a mí no me gusta la canción del sensei, esa canción sale en los videos que ve mi hijo, harta, en una de esas, y ya aplicó lo de la canción pasada, cuando salió el sensei, y ya está mandando mensajes con esa canción. Yo no sé todo lo que se imagina el sensei, y todo lo que planea en su cerebro. Sensei, por fin te peinaste, dice, dice el sensei que gracias, que hasta que por fin alguien lo notó, que sí, efectivamente, hoy se peinó, este, te quedó culerón, pero mira, fíjate, ya hasta dónde traes, fíjate, no, hombre, ya traes la mata, dos, tres, la aguilla, pero bueno. Saludos, saludos desde San José de Costa Rica, acabo y acabo de la risa en el tráfico denso, qué bueno, qué bueno que te aligeramos los momentos de tráfico, y si no, bueno, no, ya te iba a decir, pítale, si métale, pero no, no, no queremos contaminación auditiva, tú buena onda manejando, que te mentan la madre, tú, sí, güey, me vale madre, y tú sí, efectivamente, no hay que hacer corajes. Saludos. ¿Dónde le doy la manita? Dice Jaralisa, pues donde dice el abajo, ahí dice, me gusta, y póngale me gusta, me gusta Jaralisa, me gusta Jaralisa, efectivamente. Dice el sensei, aprendió esos pasos en sus clases de bastoneras, o qué. Dice el sensei que el bastón es el que te va a llegar retacado hasta ya envuelto en papel, sensei, no te enojes, cabrón, lo está diciendo porque a lo mejor en una de esas, y sí, cabrón, el sensei, perdón, pero anda en un, este, en un mood que impresionante. Saludos a la emoficial hasta Perú, cómo no. Dice, para Vampiros Blade, claro, y ahí viene ya la nueva de Blade, van a hacer ya un un reboot de Blade, lo cual está, creo que chido. Dice, se peinó o perdió más cabello de las dos, Ophelia Hidalgo. Tienes, el peinarse tiene sus sacrificios. Dice que si hago unas trencitas, imagínate, güey, te van a alcanzar dos, cabrón, pero dos trencitas, cabrón, como es, no, pues si es no, se pone dos trencitas, tú también puedes, güey. Dice, es cierto que sensei y Madonna tuvieron onda, dice el sensei que no, o sea, sí, pero no es algo que le guste recordar al sensei porque acabó bien traumado, porque la Madonna es bien entrona, y el sensei en esas épocas era medio inocente, cabrón, y randelega, pero sí, en algún momento, hace mucho tiempo, en la época de la isla bonita. Fíjate, sensei, yo me invento mis chismes, güey, te voy a poner ahí donde vas, cabrón. Te voy a poner donde vas, pinche sensei, porque ahora sí. Dice, acá la de la manita, efectivamente. Saludo a Giovanni Grunge, que acaba de llegar, dice, ¿crees que puedes subir tus pruebas de Filmaniaco a YouTube? Deben de estar, pero deben de estar en el, en la página de internet, tengo algunos que les, que los puse en favoritos, entonces por ahí creo que donde, cuando viene Lauri de Derasmus aquí a la casa, creo que se lo pueden ver en mi canal, en la parte de favoritos, creo que por ahí puede estar. Dice Eh, me quedé sin pacientes, por eso puedo entrar a la transmisión, mi jefa solo me anda viendo. Un saludo a la jefa, no la haga de pedo señora, porque se quedó sin pacientes, entonces son momentos en donde, pues qué padre que se pueda distraer, jaraliza, a gusto, ¿no? Efectivamente, pero bueno, ahora sí, vámonos con el top, porque ya me está haciendo bien, güey, es bien tarde, ya. Ha llegado el momento, si les parece, que demos comienzo con la segunda parte de mi top, la segunda parte de mi top de mis álbumes favoritos de solistas en español de la década de los dos miles, es decir, álbumes que hayan salido entre el año dos mil y el año dos mil nueve de solistas en español. Si ustedes quieren conocer la primera parte, o sea, cuáles fueron los primeros seis álbumes que formaron parte de este top, vean el programa pasado y ahí está esa primera parte. Como siempre lo digo, si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal para que no se pierda ninguno de los programas. Y nos vamos con el primer álbum, y este puede ser a lo mejor sorpresivo para muchos de ustedes, pero estoy seguro que cuando lo escuchen van a decir, no, si tiene mucha, mucha calidad. Alguien del que yo soy muy fan desde hace mucho tiempo, que siempre lo he dicho, que soy fan de su música, y que con este álbum cambia un poquito o un muchito lo que habíamos escuchado en los noventas de él, y este es un álbum mucho más como rítmico, elegante, sensualoso. Ya ha llegado el momento de hablarle al señorón. Robi Draco Rosa, Robi Draco Rosa con este álbum de nombre Mad Love. Mad Love, que tiene muy buenos sencillos como Dancing in the Rain y como Lie Without a Lover. Como les digo, es un, es como el momento en el que Draco dijo, ah, bueno, ahora voy a ser como galán. Siempre había sido como yonqui, todo el pelo largo y valiéndole madre y todo. Ya acá como que dijo, bueno, pues ahora voy a ser como, me voy a ver medio galán, ¿no? Entonces el vato se produce, y acá el vato, pues sí se ve galanzón, la chingada, y saque este álbum que, como les digo, es un álbum mucho más, sí, como mucho más elegante, mucho más, dice, a echar pasión ahí con quien quieran, pum, pónganle el Mad Love, dice Draco Rosa, súper guapo, dice Alex S, dice, no lo he escuchado, dice Alejandro Herrera, anotado, dice Ande Salmon, dice, jamás lo había escuchado, pero lo había recomendado, y guau, dice Wengalindo, qué bueno que han descubierto algunos de ustedes a Robi Rosa por mis recomendaciones. Dice, saludos Claudio, vengo llegando, dice, es muy amigo de Ricky Martin, no, bueno, pues fue el creador de los éxitos de Ricky Martin, o sea, toda la cuestión de María, y toda la cuestión de varios álbumes de Ricky Martin en su top, fueron producidos por Robi Draco Rosa, la copa de la vida, todo eso es de Robi Draco, entonces sí, siempre han sido como muy compas, y siempre ha tenido Ricky Martin como una admiración, güey, a Draco siempre es como, lo ve como, no mames, qué pedo, y creo que por otro lado, Draco siempre ve a Ricky Martin como alguien que a lo mejor le hubiera gustado ser y que nunca fue, porque, pues él trae sus demonios y, 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 y se puede ver, creo que muy reflejado esta dualidad, Robi Rosa, Ricky Martin en este álbum de Matlock, chéquenlo, la verdad vale la pena, a pesar de que lo estoy contando como muy pop, pero es un pop de muy buena calidad, dice, ese álbum mucha influencia de Miles Davis, sí, también tiene como este, esta cadencia Miles Davis esca, dice, discaso, dice, así lo escucharé, dice, por supuesto, no podía faltar en el top chingón, dice, vagabundo de Draco me rayas, sí, a mí vagabundo es mi álbum favorito de Robi Rosa, pero estamos, estaríamos hablando de otra década, este es únicamente de la década de los dos miles, dice, rock puertorriqueño, es compa de Bumburi también, sí, también es, es muy, a mí me tocó que me invitara Robi Rosa a, a San Juan, Puerto Rico, a un concierto donde tuvo todos estos invitados, y estuvo Natal Afurcade, y estuvo gente Cafetacuba, y estuvo Shakira, y estuvo René de Calle 13, y creo que estuvo Alejandro Sanz, y estuvieron varios, y me cae increíble, la verdad, sí, es alguien que digo, qué chingón, que es alguien que admiro tanto, y que sí hay como esta relación chida de que, que nos vemos y nos da gusto saludarnos, dice, es un pop inteligente, sí, este Mad Love es un pop inteligente, la verdad, dice, un top de los top del pelón donde aparece Robi Rosa, pues, en los noventa y en los dos miles, y seguramente, siempre lo tomo en cuenta, son discos que me gustan mucho, dice, The Long Island City para el mundo, buen artista, muy completo, de Puerto Rico para el mundo, pero sí, sí estoy de acuerdo con lo que dice, pero bueno, obviamente, empezando este top con algo del señorón Robi Draco Rosa con Mad Love, y nos vamos a ir con el siguiente álbum, y el siguiente álbum también es, es otra joya, que sé que algunos o algunas no les gustará, pero no se puede negar el talento de esta chica, siempre lo he dicho, también es alguien que admiro desde hace mucho y que me cae increíble, ya ha llegado el momento de hablarle a Natalia La Furcade con su álbum de Hu Hu Hu, que obviamente tiene este sencillo que fue un trancazo como Ella es bonita, pero tiene también otros sencillos como Dulces Melodías, es un álbum como bonito, pero al mismo tiempo muy bien grabado, con mucha calidad en una cuestión de ejecución, pero es un álbum como como bonito, como easy going, para checarlo de principio a fin, y como siempre he dicho, pues Natalia, alguien que influyó a una generación posterior de varias vocalistas, con un estilo muy chingón, a mí me gusta mucho ese estilo, pero sí es un estilo que sí fue influenciado notoriamente por Natalia Furcade. Dice, Robi Draco Rosa con letras profundas y poéticas, efectivamente. Dice, buen flow, se tira ese compa caribeño recomendable. Dice, lo acabo de buscar en Spotify y soy interesante, te dije este 30 seconds gameplay, que ese Matt Love está bueno, chécalo. Dice, discaso de Natalia, bonita evolución. Sí, aquí empiezas a ver ya la evolución de Natalia Lafourcade, que obviamente va a reventar en los momentos de hasta la raíz, pero aquí ya desde este jujuju, ya empieza a verse evolución en una cuestión de buen gusto, en una cuestión de calidad, completamente de acuerdo. Dice, ella es bonita, efectivamente. Dice, suena muy raro que mi amor platónico sea Nati. Este no, Alan García, es alguien súper bonita, además muy talentosa, mucha parrita, pero poca madre, la neta, la morrita. Dice, ese está buenísimo, ahí marca el cambio de Natalia, Natalia Madura, de acuerdo. Dice. Saludos, te vuelvo a escuchar desde hace un buen rato, un saludo al Diego Ortiz, que está de regreso, voy a ver si mi hamster no me falla la memoria de Paraguay, según yo era de Paraguay, pero bueno, dice, tiene una rola con Julieta, sí, tiene una rola con Julieta, este álbum de Ju Ju Ju. Dice, imperdible ese disco azul, mi rola favorita, ese fue el primer sencillo del álbum, Natalia chingoncísima, les puede gustar o no, pero no les puedo negar que sea muy talentosa, la Natalia calidad. Dice, Natalia ha tenido muchos estilos y hoy en día es una gran representante de la música mexicana, súper representante de México, qué chingón que sea mexicana la Natalia Lafourcade. Dice, chingón álbum azul, pájaros de barro, cursis melodías, cursis melodías, no dulces melodías, cursis melodías, efectivamente. Dice, conocí a Natalia desde Twist y me gustaba mucho ese grupo, a mí no me gustaba Twist, pues era un, era, era un, era como jeans, güey. O sea, Natalia salió de una girl band de tres chicas que eran pop coreográfico, este, sí, no, no, las Twist, no, no me gustaban las Twist, pero sí, de ahí salió. Dice, Natalia, impresionante su evolución, al inicio no me agradaba tanto, pero puff, sí, es una mega artista. En ese álbum tiene colaboraciones con Julieta Venegas y con Juan Son, efectivamente, pero bueno, obviamente, obviamente tenía que estar este ujujú de Natalia Lafourcade. Dice, no sabía que Natalia estaba en un grupo así o feliz algo, busquen en YouTube Twist, iba a salir el sencillo que tenía, no sé si ha habido, pero creo que sí hay algo de Twist por ahí donde la ves súper chavita. Dice, fíjate, si le atiné, pinche hámster, estoy orgulloso de ti. Dice, sí, de Paraguay, ahí está, Diego Ortiz, no me olvido, pero bueno, dice, la conocí por la película de Amarte Duele, dice Niña Dios, un saludo a la verdadera Niña Dios hasta Monterrey, que me cae increíble, y también a esta Niña Dios, cómo no, pero bueno, nos vamos después de hablar del ujujú con el siguiente álbum. Y nos vamos a ir con, pues con un álbum que tiene que estar, que obviamente sé que muchos aquí en La Encerrona son muy fan del siguiente artista, y fue un álbum que le abrió las puertas y fue un álbum que fue como su consolidación ya como en solitario y no tanto como banda, y obviamente tenía que estar dentro de este top, y nos vamos hasta España con Enrique Búmburi y este Flamingos, este álbum de Flamingos, que obviamente tiene este súper sencillo, que fue un éxito, que es Lady Blue, pero también yo creo que está en mi canción favorita de Búmburi en solitario, que es la de sí, que me encanta esa canción, y es un, precisamente es este, es este también encontrarse con ok, Búmburi en solitario, ¿qué voy a hacer? Porque antes había sacado Radical Sonora, que ni él sabía que quería ser buen Radical Sonora, y aquí en Flamingos como quizás, ok, este es el camino que va a tomar, este, creo que desde el disco anterior, pero ya se nota el camino que va a tomar Búmburi en solitario, así que obviamente tenía que estar este Flamingos. Dice Búmburi, dice era obvio. Excelente Flamingos, dice Célix 0177, soy muy fan. Dice Joyaza, dice Vanessa Love, Búmburi mi amor. Dice Búmburi siempre aguardientoso, sí, siempre como cantinesco, como aguardientoso en su faceta en solitario, completamente de acuerdo con la descripción. Dice chingón álbum de Búmburi, aparte chingón tu entrevista con Búmburi, muy interesante video. Hay varias entrevistas, hay varias de mis entrevistas con Enrique Búmburi en internet, en mi canal, creo que hay una, pero creo que si le buscas en YouTube puedes encontrar como tres o cuatro entrevistas que he hecho con Búmburi. Dice todo valió un zarpazo corazón, disimulo, no hay delator, palpitación, encontrar lo que, no, ya están cantando muy bien, Wengalindo. Dice, sí, de mis favoritas para cantar en la fiesta con mis cuates, es muy divertida la de sí, estoy de acuerdo, Armando Damas. Dice, no escucho a Búmburi, pero esa canción de sí me encanta. Les dije, es mi favorita de Búmburi. Dice, el mejor Búmburi hasta la fecha los españoles siguen presumiéndolo como los mejores discos de su país. Fíjate, por otro lado, Alejandro Herrera dice, Enrique Búmburi no me late para nada, me gusta más en los héroes, súper respetable. Sí, a mí también me gusta más en héroes, pero a mí sí hay cosas que me gustan de la carrera en solitario de Búmburi. Habrá cosas que no, el Radical Sonora, les digo, no me gusta para nada. Dice, mi favorita es Sácame de Aquí. Excelente disco, ese disco, voz tequilera del Búmburi. Fíjate, Alan García dice, curiosamente te conocí cuando pasaron tu entrevista con Búmburi en Tele Hit ya hace tiempo. Qué chido que algunos de ustedes me habrán conocido por algunas entrevistas que hice con él. Dice, Sácame de Aquí, no me dejes solo, todo el mundo está loco, Dios es sordo, efectivamente. Enganchado a ti una de mis rolas foritas, me encanta Búmburi, la letra de Lady Blue te huele la cabeza. Prefiero a Búmburi antes que a Cerati. Fuertes declaraciones de me lloví, eh. Yo prefiero a Cerati, la verdad, antes que a Búmburi, pero recomiendo, respetable que tú digas que a ti te lo temas Búmburi. Dice, no, que flojera Búmburi, algo más rocker, dice Cloud, dice este 30 Seconds Gameplay, pero bueno, pues esta vez mi lista, porque es mi lista 30 Seconds Gameplay, así que ahí está Flamingos de Búmburi también como parte de este top. Y nos vamos con el siguiente álbum. Y nos vamos también con un álbum muy chingón de un artista que siempre ha demostrado una gran calidad, aunque creo que este puede haber sido como el último gran álbum en una cuestión mainstream de la siguiente artista. Obviamente una belleza espectacular y una voz brutal. Y estoy hablando de Eli Guerra. Nos vamos con Eli Guerra, con este álbum de Sweet and Sour, Hot and Spicy. Sweet and Sour, Hot and Spicy, Eli Guerra, que obviamente tiene un sencillo que fue un verdadero trancaso, el de Ojos Claros, Labios Rosas, fue un súper sencillo en su momento. Y creo que es un álbum que está bien equilibrado, está bien maduro, un momento en donde gozaba de una gran popularidad de Eli Guerra. Tan es así que se atreve a alguien, la belleza de ella, espectacular. Y en este álbum se hace un afro que a mucha gente como que nos sacó de onda en su momento, pero que ahorita dices, pues es ella, es lo lo auténtica que es Eli Guerra acá. Dice Eli Guerra, obvio, dice, mujer bella y talentosa. Mi novia Eli Guerra, diosa, dice, pero Pimora, dice, ese álbum me gusta bastante. Dice, es buena lindo. Eli Guerra me hace dudar de mi sexualidad. Uf, sí, ella es alguien que transmite como mucho, sí, 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 es alguien muy, no puedes decir muy sexosa porque no cae en eso, pero sí genera eso. No, ella es muy elegante y es muy culta y todo, y no tiene necesidad de andar acá perreando ni nada. No, 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 ella trae una belleza, pero sí provoca que la gente es como, no. Dice, puf, quiero bailar, dice Jess Marzú. Temas ojos claros, labios rosa. Eli Guerra, bozarrón de esa mujer, qué calidad musical, simplemente chingón álbum. Me encanta. Dice, ¿qué pasó con Eli Guerra? Hace poco sacó algo, si mal no recuerdo, pero ya son unas cuestiones ya muy complejas en una cuestión vocal, que no necesariamente está buscando tener un sencillo radial, pero sí ha hecho cosas. Por ahí también es según yo, hizo cosas para algunas películas. Dice, cuando pasaban estas canciones en Canal 11, en el programa de videos del 11, qué nostalgia, dice, sensualidad y talento. Sácame de aquí, bella señora, dice, mamé, que Diego Ortiz, sí te, que, esa es, esa de quién es esa canción, no, ahí sí te mamaste, pero bueno. Dice, no es exosa, pero genera pasiones extremas, es hermosa y talentosa. Dice, no sé qué le pasó, pintaba para más, para ser la mejor, y se apagó, y se apagó muy talentosa la tapatía, hija de Alberto Guerra, ex entrenador de las Chivas, sí, es hija de Alberto Guerra, el que fue el entrenador de las Chivas, y luego de Tigres, y de varios. Dice, él y Guerra la conocí cuando la canción de Tengo Frío, gran sencillo, pero ese es de Lotto Fire, que tendría que ir en otra década, no entra en esta década. Dice, Sion, lo último de él, y ahí está lo que dice Armando Damas. Dice, es la mejor, aunque no hagan nada ahorita, dice Ophelia Hidalgo, pero bueno, obviamente tenía que estar, qué mujer, qué mujer, y formando parte de esta lista de mis álbumes favoritos de solistas en español de la década de los dos miles, Eli Guerra. Y bueno, pues nos vamos a ir con el siguiente álbum. Y el siguiente álbum, también repito, puede ser que lo sorprenda, pero también estoy seguro que aquellos que lo sorprenden es porque no han escuchado este álbum. El álbum está brutal, brutal. Es una gran carta de presentación del siguiente artista que precisamente con este álbum se da a conocer. Ahorita está muy de moda por este, por su música, que es de gran calidad, pero también por muchas otras cuestiones. Y me cae increíble, y obviamente tenía que estar en mi lista, y nos vamos con Siddhartha. Siddhartha con su primer álbum que se llama Why You, o ¿Por qué tú? Why You, Siddhartha. Brutal este primer álbum, pero buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sencillos como Sacúdeme, sencillos como Colecciono Planetas, bueno, está, chequenlo, chequenlo y van a decir, no, no, pues está bien chingón. Yo me acuerdo, o sea, yo tengo la historia con Siddhartha de yo estar saliendo de Telegit, de hacer mi programa, salir y toparme un chavillo afuera de las instalaciones de Telegit con un disco, y era Siddhartha, diciéndome, oye, estaba esperando a que salieras porque yo te quería dar este, este disco, y el video también, desacúdeme. Y yo, pues, en eso, o sea, si llegaban muchas, de repente, muchas nuevas bandas afuera de Telegit como a darme materiales, y yo, me responsabilizaba de escucharlas, y no mames, llegué a mi casa y chequé el álbum y dije, qué pedo con este güey, pinche batillo, está bien cabrón, y empecé yo a ponerle el video de Sacúdeme, yo empecé a poner Siddhartha en la televisión antes que, te les puedo decir que nadie, güey, fue de los primeros en televisión, sí fui de los primeros, precisamente porque Siddhartha en algún momento, cuando todavía no era nadie, fue a que ahí esperara afuera de las instalaciones de Telegit, que dices, qué chingón, ahorita ve quién es, cabrón, es un vato que tiene mucho talento, dice, lo amo desde hace como tres semanas que lo recomendaste, neta está lo más, la neta sí tiene mucho talento y muy buen gusto el pinche Siddhartha en una cuestión musical, cabrón, dice, en mi opinión Eli Guerra debería tener más reflectores, puro talento, los tuvo, tuvo muchos, tuvo todos los reflectores en ella, eh, los tuvo en su momento, luego ya no, pero sí hubo un momento en donde sí, dice, me agrada lo que hace Siddhartha, pero no le he puesto atención, chécate el primer álbum, porque va a haber muchos otros, porque este es el primero, entonces no es tan conocido, why you, why you, chécate ese álbum, chéquense ese álbum y me dicen qué tal, no más, está, es de los de mis favoritos de Siddhartha, digo, también el, el de, donde viene la de tarde, el de único, no sé, también se me hace muy bueno, pero este, se me hace increíble, dice, Siddhartha te hace reflexionar sobre el amor, la conciencia bien indie y hipster chingón, dice, wow, qué chida anécdota, sí, Alejandra Luna, la verdad, sí, este, conozco a Siddhartha desde sus inicios, cara, dice, Siddhartha talentoso, dice, es pura poesía, gracias por mencionarlo, qué bonita historia, dice, él grabó el EP de Zoe, donde viene desde, él era baterista, él, él, antes de todo esto, todavía antes, él era bataco de Zoe, dice, mucho talento Siddhartha, dice, no lo he escuchado, tal vez una canción, lo haré, no lo he escuchado, dice, qué chida anécdota, dice, Siddhartha, lo checaré, control, sacúdeme, volver a ver, volver a ver, también es muy buen sencillo del YU, efectivamente, gran álbum del 2007, dice, gran álbum, volver a ver en silencio, nada, nube, dice, lo buscaré, qué bueno que me van a hacer caso, porque se van a checar con un muy buen álbum, dice, Siddhartha, muy bueno y talentoso, ya estaba a ser papá junto con Yuya, al babo no le gusta eso, bueno, pues eso ya son otras cosas, qué bueno, me da gusto que vaya a ser papá, qué chingo, esté contento y esté feliz el güey, dice, al Chile se siente como un álbum de culto, dice Vanessa Love, sí, digo, no creo que tenga las credenciales para convertirse en un álbum de culto, pero sí entiendo, o sea, la gente que lo escuche también no se ha convertido, porque mucha gente no lo ha escuchado, porque luego lo escucharon a partir de otros álbumes, chequen este de YU y está cabrón, dice Bacalar, Bacalar es otro sencillo también efectivamente de algún otro álbum de Siddhartha, pero bueno, obviamente, obviamente tenía que estar dentro de mi lista este YU de Siddhartha, denle, dense la oportunidad y van a ver que van a decir, ah güey, qué buen álbum, cabrón, y bueno, pues ahora sí, con este YU de Siddhartha, hemos llegado al final de mi top de mis álbumes favoritos de solistas en español de la década de los dos miles. Pero, pero falta el comodín, falta el comodín también en este top, porque como no, falta el comodín, tiene que haber comodín, porque hubo buenos álbumes afortunadamente también en esa década en cuestión de solistas, y nos vamos con el comodín, que a lo mejor los voy a sorprender, que estoy seguro que algunos se van a enojar y van a decir, no puede ser, que no me importa, no me importa, tengo que ser honesto, y este álbum se me hace súper chingón, súper chingón, y va a ser el comodín de esta, de este top, últimamente estuvo su nombre dentro de tendencias, no por cosas buenas, pero ni pedo, a mí me cae increíble, y este álbum se me hace brutal, y el comodín es pato machete, pato machete con su álbum de contrabanda, muy chingón, muy chingón, tiene por ahí el sencillo de rancho, que está a poca madre, tiene como este hip hop muy melódico, es lo que me ha gustado siempre como de la manera de rimar de pato machete, que es una manera no tan normal, el hip hop es como muy paz, 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 a la hora, y este güey como que juega con las melodías, y a mí se me hace mucho, digo obviamente, si soy honesto, me cae increíble el pinche pato machete, la ultra, cagó con lo que hizo con lo de movimiento ciudadano, pero bueno, es otra cosa, contrabanda, muy buen álbum, muy buen álbum, y además entre canciones y canciones, te cuentan un chiste de chis chas, que ustedes van a decir, perdón, ¿quién es chis chas? Me respetan a chis chas, chis chas vendría siendo lo que para el centro de la república mexicana era polo polo, para el norte de la república era chis chas, los güeyes que contaban chistes, no, nada más que chis chas, obviamente en una onda norteña, y chistes con malas palabras, no eran como los dos que decían chistes con malas palabras, entonces, entre canción y canción de este álbum de contrabanda, te viene un chiste de chis chas, muy chingón, pues siempre con una crítica política muy chida, irónicamente hablando que venga en este, en un álbum de pato machete, pero, este, muy bueno, a mí sí me gustó la neta este álbum bastante, dice, pato machete, dice, 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 dio tuya, efectivamente, dice, anotado, vaya, 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 dice, no lo topaba, dice, fervé, el chécalo, chécalo, se llama contrabanda, el álbum, dice, tiene un estilo único, estoy de acuerdo, Vanessa, lo dice, patito chido, pato, deja la política, sí, ojalá y no lo vuelva a hacer el cabrón, dice, todos mis amigos, esa también es muy buena, cabrón, efectivamente, Rubén Becerril, se me comprende en Méndez, eso ya sería hablar de control machete, pero este álbum en solitario de pato machete está chingón, dice, estamos más de noventa y solo, qué onda, ahorita los likes van a salir, dice, pionero del rap mexicano, por supuesto, dice, chingón estilo, hay un cover del señor Matanz, efectivamente, dice, Rancho, a mí ese es, yo creo que vendría siendo mi, mi sencillo favorito de ese álbum, dice, vamos, viceversa, qué chingonería que lo agregaras al top, dice, al Vázquez, dice, vamos a escucharlo, chécalo, Armando Damas, dice, ese señor tiene que estar en el ABC del hip hop en español, y sí, con lo del movimiento, la cagó, pero hay que culpar más, bueno, no sé, dice, voy a, voy a buscarlo, a mí me gusta el freestyle, pero lo de los chistes, what, eso, son chistes cortitos, es un solo chiste, es un solo chiste que te lo divide, pero son chistes medio largos, te lo divide entre todo el disco, pero es un solo chiste, no, no, pero chécate la música, está poca madre, la neta, güey, el contrabándaga, dice, ni idea, pero lo escucharé, güey, dice, él canta la canción Nación Guinda de los tomateros de Culiacana, pues no, no tengo ni idea, Mara Collares, pero bueno, obviamente como comodín, tenía que estar este contrabanda, álbum en solitario de Pato Machete, y bueno, pues con esto, con este comodín, ahora sí terminamos, terminamos este top que espero les haya gustado, se quedaron algunas en el tintero, sí, pero no, no tantas, en algún momento pensé algún álbum por ahí de Fito Páez, en algún momento pensé algún álbum de Calamaro, pero tampoco creo que los dos miles comprendan este, un álbum que fue estar, lo pensé también en Jarabe Palo, aunque también sus álbum, mis álbumes favoritos son noventeros de Jarabe Palo, pero dice los chistes de Polo Polo y Chischa son más buenos que los míos sobre Tren Renor y Cruella de Vil, sí, la verdad sí, este, sí te metí una chingana de Salmón, dice, próximo top, ahorita voy a decir el próximo top, dice, soy súper fan de Eli Guerra, dice, busquen en YouTube chistes de Chischas, no se van a arrepentir, a Samuel es norteño, se ve que es norteño porque sabe, cómo no, caro, dice, ¿qué rola de Draco Rosa recomiendas de toda la carrera de Draco Rosa? Te recomiendo Blanca Mujer, te recomiendo Llanto Subterráneo, te recomiendo amantes hasta el fin, y del de Matt Love, te recomiendo, ¿cuál será? Light Without a Lover, yo creo. Dice Saúl Hernández, creo que si en los 2000 tampoco, no me acuerdo si si hubiera formado parte de los 2000 el proyecto, el disco en solitario de Saúl, pero si tampoco acabó entrando, dice, Sereno de Miguel Bosé también pudo haber entrado y no acabó entrando en el en el top. Dice, me hubiera quedado con casa de Natalia Lafourcade. Es casa, lo que pasa es que casa es como el más bonito, ¿no? En el 2000, o sea, es como el más juvenil, bueno, sí juvenil, por así decirlo. A mí el uh, 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 me encanta por lo que decíamos, ese, ese progreso que hizo en su carrera Natalia Lafourcade. Dice, qué buen top, pelón, donde privilegiaron las mujeres talentosas como en la vida. Hubo muchas, no, no privilegiaron, sino más bien, pues es que hubo muy buenos álbumes de chicas, este, en la década, güey. Dice, Remando es del 2010, ok, entonces si no entraba, no entraba entonces Remando. Dice a Mandititita, un abrazo, me cae increíble a Mandititita, pero si no, se quedó también en el tintero. María Barracuda también pudo haber entrado y se quedó en el tintero. Elis Paprika, este, María Daniela, hay varios que sacaron álbums en los dos miles, pero que se quedaron en el tintero. Dice, excelente top, gracias, Laima Oficial, hasta Perú, chingado. Dice, Andes Salmon, buen top. Qué bueno que les gustó el top, dice. Pero bueno, ahí está, ahora sí, ahí está el top, después de platicarlo, y les voy a recomendar. Antes de que regrese el sensei, les voy a recomendar una película, les voy a recomendar ahora una, antes que nada, de que sí es cierto, de cuál va a ser el próximo top. Che Hamsters, y metió reversa, y qué ólega, ok. ¿De qué va a ser el top de la próxima semana? El top de la próxima semana será de. la chiripiolca, no es cierto. El próximo top de la próxima semana será, regresamos a las películas, y será mi top de mis documentales favoritos musicales. Ya hice un top en algún momento de documentales no musicales, ahora es el turno de mis documentales favoritos alrededor de la música. Ese va a ser el top de la próxima semana. Obviamente, obviamente va a haber un material brutal, brutal, buenísimo, pero ya lo sabrán, lo sabrán el próximo martes y jueves. Si a ustedes les gustó este top, si les gustó el top que acaba de pasar, este pum, denle manita arriba, pónganle, pónganle me gusta a la transmisión, pónganle like a la transmisión, corran la voz con sus conocidos, porque va creciendo efervescentemente el team pelón de manera exponencial, y me da gusto, y si no se han suscrito, pues suscríbanse para que se siga creciendo de manera exponencial, efectivamente. Dice ese drum roll rifoco, qué tal que me emocioné, güey. Dice acá el redoble Sayayingo, efectivamente. Dice, échate toda una canción así. Ahí ya. Dice, se pondrá buenísimo el top, la neta sí. Dice, muchas recomendaciones para apuntar la próxima semana. Qué bueno, Debbie Borja. Ese top suena interesante, va a estar buenísimo. Lo veré porque ya no daré clase. Alejandra Luna sigue sufriendo. Disfruta, vas a ver los chamacos, ya los volverás a ver, y te volverán a desesperar. Ahorita disfruta que no están, cabrón. Dice, documentales, es que documentales como tal, no series, que ya me están diciendo que Seven Ages of Rock, que no es, es una serie, o sea, es documental, o sea, que tiene el tratado de una película, o sea, la pones, lo ves y se acabó ya. Esas son, o sea, no voy a no tomar en cuenta, este, rompan todo, no, 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 una película, o sea, que no sean de episodios, no, no, porque entonces nunca acabas con todos los que han pasado en los distintos canales, no, no, documentales como películas como tal, de música. Dice, chingón el top que se viene, dice, deberías de ser baterista, dice, saquen el violín, top de videojuegos o soundtrack de videojuegos, where is, 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 te vengo dando el avión desde tiempos ancestrales, ya sé, o en algún momento haré ese top de videojuegos que tanto lo has pedido. Dice, eh, sácame, es de Manuel, es que, pues, ¿por qué te pones a cantar esto? Porque, bueno, no, respétese Manuel, no, no, más que se me hizo raro que cantaran eso. Dice, no sé de Hailey Robin, ya, ya vi que están haciendo sus, sus quinielas, ya, sus quinielas, pero bueno, voy a recomendar película, ahora sí, ya después de que anuncié el próximo top, voy a recomendar una película, y nos vamos con una película muy buena, una película que tuvo varias nominaciones al Oscar, de hecho, tuvo una, un, se hizo acreedor a un Oscar como actor principal, el protagonista, pero es un duelo importante de buenos actores, y ha llegado el momento de irnos con el señorón Nelson Washington, y con Ethan Hawk, y vamos a recomendar Training Day, Training Day, o día de entrenamiento, obviamente Denzel Washington se hace acreedor al Oscar como mejor actor por esta película, ¿de qué se trata Training Day? Policía bueno, policía mal, ¿no? Policía que acá, policía novato contra policía veterano, haz de cuenta que el policía veterano es este, Denzel Washington, el policía novato es Ethan Hawk, Ethan Hawk llega lleno de ilusiones y lleno de utopías, pues con un güey que es un mañosazo, ¿no? Y entonces básicamente pues la película lo sigue durante, pues no sé cuánto tiempo, pero es esta relación de compañeros policíacos, y pues sí, es un día nada más, y ya me acordé, por eso se llama Training Day, güey, efectivamente, todo lo que sucede en un día, en ese día, entre Denzel Washington, que dice, uy, este güey me lo agarré pero verdecito, güey, y Ethan Hawk, dice, vaya película del crack de Denzel, dice, me encanta esa parte, dice, sí, buenas actuaciones de ambos, dice, la muerte segura, la vida, no, esa es frase de la película, dice, Denzel se la me garrifó en esa peli, dice el monje, dice, muy buena película, esas tramas no son mis favoritas, pero esa película sí me gusta, dice David Borja, está en Netflix, ah, ok, gracias al vasque, si quieren checar la película de día de entrenamiento, si no la han visto, sé que muchos ya la habrán visto, si no la han visto, chequen, chequenla por ahí en Netflix, dice, odia Denzel Washington, maldito cínico, dice, pinche Denzel se pasa de bueno ahí, güey, dice, apenas vi esa peli el año pasado y está muy cruda, muy buena, dice, qué buena esa movie, es un clásico, gran película, excelente movie, personaje de Denzel pasado de lanza, dice, anotada, que fervil, no la has visto, anda, vela, güey, te va a rayar, cabrón, dice, peliculón, dice Vanessa Love, efectivamente, creo que está bastante buena, entonces, pues ahí está, recomendación cinematográfica, para que chequen, si no la han visto este fin de semana, training day o día de entrenamiento, dice, participación de los artistas de Doctor Dress, Noob Dog y Macy Gray, en el soundtrack, no me acuerdo, pero sí, seguramente sí, y bueno, después de esta recomendación, el sensei quiere regresar, porque el sensei quiere echar ojos, porque me aventé un speechzote hablando en el top, entonces el sensei quiere llegar para relajarme, este sensei, falta todavía el dato inútil, dato inútil interactivo, eh, dato inútil interactivo, este, y coach pelón y coach sensei, o sea, todavía falta bastante, no, bastante, pero sí falta algo de programa, pero ha llegado el momento cómico, mágico, musical, cómico, mágico, musical, ha llegado la presencia del pinche sensei, ya sabes lo que tienes que hacer, sensei, yo te voy a musicalizar tu momento, como se debe, como se debe, ahí te vas, sensei, ahí te va, venga, ahorita estoy, muy bien, sensei, ya muy bien, pero el 1-2, acuérdate que la disciplina también hace en esto, palmel, 1-2, Muy bien, piénsense. Me gusta cada vez que apareces porque nos relajamos chingón, nos relajamos como se debe. Y ahora sí, y ahora sí, fíjate, hoy nomás el rolón, dice el güeris, 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 güeris. Imagínense agarrar la peda con la rola del sensei. Confundidísimos los vecinos. ¿Qué pedo? ¿Será piñata, güey? Pero yo vio puro borracho, no más, estaría poca madre. Pero bueno, dice que no te regañen, pero no, sí se puede, efectivamente. Yo no he podido dar like en vivo, jaraliza con una chinga. Manita arriba, no sé cómo, yo tampoco, pero ponle manita arriba cuando puedas, jaraliza. De todas maneras, cuente igual, cuente igual, efectivamente. Dice, paf, paf, gif, efectivamente. Dice, harta de la rola del sensei, pero aquí me tienes. Ya es el pedo estímulo respuesta a lo que estamos haciendo contigo, Felidalgo. ¿Cómo no? Pero bueno, este, nos vamos ahora sí. ¿Y con qué nos vamos a ir? Se me olvidó con el dato inútil interactivo. En una vez, si también piensan que son los helados. No, no, los vecinos, si haces una peda con la canción del sensei, los vecinos no sabrían qué pedo. Entre que bajan a ver si va a comprar un helado, que si hay piñata y porque hay güeyes pedos. No, hombre, güey. Dice, llamando a los bomberos porque ven mucho humo. Pero imagínate, imagínate. Bomberos, tranquilo, tranquilo, es la pura finta, culeros. Pero bueno, este, ahora sí. Carlos Fernando Pedraza Silva, justo hoy, hoy empecé el programa hablando de esa polémica. Entonces, cuando, cuando cheques la repetición, checa los primeros veinte minutos y ahí hablo precisamente de esa, de esa polémica. Polémica. Pero bueno, ahora sí, dato inútil interactivo. Seguimos conociendo los libros que forman parte de mi departamento y además este libro está, me encanta porque es un libro que no hurte, porque no lo pueden tomar así, pero lo agarré de casa de mis papás porque era un libro que me acoque yo de niño veía mucho. Entonces dije, güey, obviamente lo quiero tener hasta donde sé, con el consentimiento de mis papás, para que no empiecen de que, ay, pelón gandul, te lo robas. No, 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 no. Pero bueno. ¿Cuál va a ser el libro en esta ocasión del dato inútil interactivo? Lo mejor de live, lo mejor de live. Obviamente me tienen que decir antes que nada cuántas páginas tiene este libro. Ya vi cuántas dense, dense, dice cuatrocientas cuarenta y cuatro menos trescientas veintidós menos menos cuatrocientas veinte menos. Pues estaría chingón. Dice ciento noventa más doscientas más ciento noventa y cinco más trescientas treinta y tres menos trescientas cincuenta menos doscientas treinta más doscientas cincuenta más doscientas ochenta más trescientas dieciocho menos trescientas quince menos doscientas noventa y nueve más trescientas más. Ya están a nada, wey, doscientas noventa más trescientas diecisiete menos trescientas más trescientas una más, ya lo dijo, pero ahí lo tiene la respuesta correcta, Armando Damas, Ophelia Hidalgo tiene la respuesta correcta, tiene la respuesta correcta, ¿Quién más tiene la respuesta correcta? correcta? correcta, ¿Eh? Ya, no, eh, Max Caballera, Vanessa Love tiene la respuesta correcta, efectivamente, como dice Al Vásquez, como dice Mojarrita seis seis seis, como dice de Haylish Robin, trescientas dos páginas, tiene este libro de lo mejor de Life, que Life era como una revista de fotografías entonces hay como un compendio de las fotografías más cabronas tomadas en esa época y de niño yo ojí este libro veía y veía y veía y veía este pinche libro y tiene todo o sea porque está como dividido son momentos de que animales y fotos con animales acá súper chingonas ¿no? pero momentos trágicos y vienen los momentos de lo de John F. Kennedy cosas acá de que los generales y unas fotos acá que dices, órale y tiene también momentos también de la luna y de los astronautas y tiene momentos deportivos y tiene momentos como más más como como de risa y cosas así y yo no mames veía este elogiaba 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 y entonces hubo un día en el que dije pues me lo voy a traer ¿no? y afortunadamente mis papás dijeron va va vas vas y entonces ahí está recordando cuando era chamaco el pelón dice dice bizarres dice que interesante dice yo tengo uno así pero de diferente nombre es un clásico tener un libro así dice la edición que tengo en casa tiene trescientas cincuenta y seis páginas de vivo repos es otro porque este tiene trescientas dos no sé cuántas ediciones serán güey no esta edición y se ve que es viejita sí se ve que es viejita pero está buena la neta dice está chingón ese libro yo también tengo ese libro pero en otra edición dicen órale qué chingón que también los tienen cabrón dice cuando todavía existían revistas del National Geographic Photography dice viene la portada del Walter ah bueno pues ahí esa es buena peli luego la voy a recomendar la de Walter como muy inocente y no y sí está padre pero bueno ahí está dato inútil interactivo conociendo libros que están en mi departamento dice si es otra edición de finales de los noventa por eso es distinta si este debe ser como de los no sé ochenta setenta es un pedacita dice Claudio cuéntanos cómo te preparas para la encerrona qué haces pues básicamente se los voy a se los voy a actuar se los voy a actuar cómo me preparo para la encerrona para cada encerrona básicamente está bien sencillo bien sencillo lo único que tienes que hacer los ingredientes para hacer mi siguiente truco de magia es nada más un sensei un sensei algo de música y lo demás saldrá solo entonces te cuenta que antes de cada programa pongo al sensei ahí güey y entonces le digo sensei ilumíname cabrón ilumíname por lo que más quieras cabrón y funciona esta madre cabrón te ilumina efectivamente he contado he contado mi secreto he contado el secreto de cómo preparo la encerrona just go with the flow efectivamente nada más hablar cabrón dice la receta especial ya sabían efectivamente dice y yo esperando todo una respuesta toda estratégica no no creo que parte de la magia de que funcione esto y que puede estar dos horas dándole güey es que no no hay no puede haber una estrategia dice o sea sí pero no en ese no en el sentido de de lo que se trata el programa dice yo me preparo igual solo sin sensei es muy bien dice leumato ilumina como no dice te preparas como cualquier otro mortal se prepara antes de ver a sus cuates me gustó tu descripción totalmente de acuerdo de mi borja que somos cuates chingado no pero si somos amigos somos compas dice mucho flow mucho flow a huevo dice me gustaría verte en la cotorrisa en creativo con el escorpión dorado voy a estar próximamente en el super show está genial voy a estar otra vez ahí con el Fran Evi con el Juan Carlos Escalante para que estén pendientes dice ojalá te inviten tienes haters sí sí claro que tengo haters por supuesto afortunadamente no tantos gente del público o sea tengo haters en gente de los medios hay gente que ni que ni conozco pero gente de radio gente de comediantes gente así que le puedo cagar y no hay pedo creo que es parte de que las cosas funcionen es también tener un grado de haters que no sean un chingo pero sí dice cómo haces para que el thumbnail de la prepublicación salgas con la misma playera que ya traes luego en vivo pues porque el thumbnail lo tomo 10 minutos antes entonces bueno no sé a qué te refieras con eso pero la fotito que vengo del anuncio pues me la tomo güey o sea te cuenta que yo normalmente como a las 4 o 5 como 15 minutos antes abro todo y ahí sale la foto no pasa nada dice yo quiero ser tu compi del sensei ya eres compa del sensei no sé pero mío sí el sensei es medio mamón pero va al 702 cómo no ya eres compa dice cuando entrevistas al palazuelo no sé nunca lo fíjate que ese güey sí nunca lo he entrevistado lo conozco lo he saludado y todo pero nunca lo he entrevistado hasta Larry King se chingaba su puro para agarrar el mood cómo no pero bueno ahora sí ha llegado el momento ha llegado el momento si les parece y si no pues ni pedo que una sigan conociendo todas mis gorras que tengo y porque llegó el momento del coach pelón y del coach sensei así que ahora sí quiero absoluta absoluta disciplina y no quiero ninguna especie de falta de respeto al coach sensei porque cualquiera de esas serán a creer que 25 vueltas a su celular 25 vueltas a su lápiz y me están viendo en tele la desconectan 25 vueltas a su televisión por andar de pinches irrespetos culero efectivamente como estoy viendo ahí sí coach sí coach efectivamente max cabalera y y debi borja y mario mario corto todavía en la en la pendeja que anda apenas llegando sí coach o no efectivamente dice sí coach efectivamente marco yares laurín tuérica este janín c chocolatita todos los que están efectivamente nos vamos con lo que ha estado sucediendo lo que ha estado sucediendo acaba de pasar hoy buenos juegos bélgica dinamarca no que fue bélgica dinamarca no buen juego buen buen juego holanda holanda dinamarca no me acuerdo pero tanto bélgica como holanda están jugando a madres los dos ganaron hoy y los dos ganaron chido sigo pensando que francia se ve a madres pero bueno ahí está un poquito de lo que está sucediendo en la eurocopa de naciones dice sí coach now coach como los de pare de su anda ya estás empezando de que que fuerte eso pero bueno dice no mercy sensei yes sensei sí también meta del cobra acá y no hay pedo dice sí juegazo hueá huevo holanda ganó a austria holanda le ganó a austria y bélgica le ganó a dinamarca el juegazo de hoy fue bélgica dinamarca digo el de holanda también estuvo bueno pero fue más chinga el de bélgica dinamarca sí hubo un buen tiro también obviamente tomando la cuestión del básquetbol siguen los play-offs y están buenos qué tal ayer ayer cual undertaker los atlanta hawks güey no mames iban metiendo la reata como por veinticinco puntos en el mediotiempo y se recuperaron los pinche atlanta hawks y órale tomaron ventaja también los clippers los clippers toman ventaja por sobre los jazz de yuta que esta también esa serie también está buena mientras los phoenix son están ahí como que esperando y ahora ya parece que crispo le dio covid entonces estaría de la chingada dice qué bueno este segmento cuando se pone la gorra es la actitud chingado dice de bruin partidazo que se aventó qué golazo ese no yo bonito de los pinches belgas pum toque 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 de bruin pum gol aparece hasta la encerrona no toque 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 y pum muy bien cabra dice esos juegos si se me antojan de la euro dice buen minuto de aplausos para eric sencilla pues súper medrecido a mí me gustaría verte en mancuerna con sergio surita fíjate que él no lo o sea lo lo conozco su cuando hacían lo de dispara margot dispara que se me hacía súper chingón pero no lo conozco a él realmente en persona dice tengo una duda alguna vez tuviste un programa en canal cinco de música si el versus de chica boom hasta poca madre fue mi granito de arena no ma porque ese programa lo hacíamos no había horario o sea de repente había veces que entramos a las once de la noche había veces luego cuando nos tocó que el programa fuera después de otro rollo que era cuando estaba otro rollo de de repente se colgaba hasta la una de la mañana a veces salíamos hasta la una una y media al aire pero yo ponía mi granito de arena de que me pusieron en tele abierta con música ahora pues y yo ponía de que cradle of field wey y ponía bench seven fall y ponía obviamente metálica y ponía este opet wey y a mí me valía más ahí les va como no para que tengan un poquito de poder también en tele abierta ahí estuve ahí estuve este como pues como más de un año y me la pasé bien si pagaron chido dice esos play-offs siempre se ponen buenos el kawaii leonard lleva siempre se ocupó a los play-offs sí pero anda medio lesionado no pero sí ese güey está cabrón dice y no tiene y no tiene una gorra para hombres ah sí pinche max cabalera es hasta el sensible el tío de que ah culerito ándele pues ocho sacacacas y medio cabrón de castigo por andar de llevado pinche max cabalera dice ese coach necesita terapia pulmonar no hombre güey si es algo que lo traigo bien pinche entrenado es de las pocas cosas que tengo entrenadas a madres dice hubieras puesto a nárgaros fíjate que ahí sí me falló nárgaros cabrón dice yo era preadolescente cuando fue eso lo de versos de chica boom sí sí fue hace un rato cabrón dice alguien participó en soy una reata de los del tímpelo no no creo no creo estaría muy cagado güey pero sí no creo dice eran buen los negocios eran buen negocio los mensajes por cobrar lo que pasa es que mira te puedo decir Sergio Delgado que nosotros con esa madre del chica boom o sea éramos antes de el llame ya güey ya ves que luego ya fue todo llame ya y llame ya y a nosotros fuimos antes del llame ya entonces sí era para esos para esos güeyes les iba los güeyes que me o sea me contrataban obviamente para hacer esas conducciones les iba súper bien cabrón y entonces obviamente se portaban chido con el pelo no pero sí y luego ya después se choteó bastante porque ya hubo videojuegos o sea telejuegos en todos lados pero nosotros sí fue fue antes o sea nosotros para que se den una idea el primer telejuegos que hicimos fue en el supertazón de los patriotas de Nueva Inglaterra contra las panteras de Carolina no me acuerdo ustedes ahí investigan qué año fue hace un chingo ahí fue la primera vez ahí todavía no los telejuegos no era nada dice qué buen acento maneja el coach oa huevo cómo no porque aparte cuando sale el coach pelón más pinche norteño cómo no dice chingón los playoffs oinets contra box vamos a ver se recuperaron los pinches box el Giannis ante tocombo ahí está y si de repente se lesiona o sea si el Kyle Irving no regresa y le pasa algo al Harden digo durante es una chingonería pero está bueno el juego dice gasté más bastante no sé los mensajes gracias gracias David Borja dice qué opinas de la polémica con Vela y Chicharito pues ya ni sé de que Vela pues que de que no quiere jugar en la selección y Chicharito de que sí quiere jugar en la selección que jueguen los que están mejor y si Vela no quiere jugar güey ni pelarlo cabrón ya ya o sea si eres muy chingonito pero si no quieres a tu selección güey con ahí que te pelea alguien más cabrón y Chicharito pues dices pues es que es medio riesgoso retomarlo al vato pero pues está bueno dice si era verdad esa madre los telejuegos sí por supuesto había un interventor de la secretaría de gobernación el licenciado guachihuahua guachihuahua y siempre salen con cara de que sonríale tantito no 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 le cobran por sonreír no y siempre está bien este interventor pero bueno dice tú y Memo del Bosque fueron los entrevistadores de calificaciones en el vive latino dos mil once no tengo ni idea de que estás hablando ni cuál fue tu pregunta Rubén Becerril dice me cae muy mal Durán tú qué opinas del caso Madrid y Ramos pues si se quiere retirar pues fue un grande dentro del Real Madrid a mí me cae el Real Madrid pero pues si Sergio Ramos honor a quien honor merece dice en canal cinco si salí en canal cinco efectivamente dice ahora se viene la pelea de Oscar de la Hoya contra Víctor Belfort si se acaba de anunciar creo que para agosto un pedo para septiembre no sé para cuándo pero se acaba de anunciar que va a ser una pelea Oscar de la Hoya contra Víctor Belfort ya güey ya o sea lo bueno es que es Vox güey porque mucha gente dice no qué pedo como si ya fuera un pedo de artes marciales no 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 los que están en crisis es el Vox los que tienen que estar sacando este tipo de freak shows de peleas raras es el Vox no no el MMA le va muy bien y no necesita andar haciendo esas cosas entiendo que los peleadores veteranos pues dicen güey si me puedo sacar un billete que no me metí acá güey pues obvio lo van a hacer y por eso ves a Víctor Belfort haciéndolo y por eso ves Anderson Silva haciéndolo y por eso verás a Tyron Woodley haciéndolo y por eso viste a Ben Aspen haciéndolo por una cuestión de billete a mí ya me da o sea y es como güey si los voy a ver por pinche morboso pero es como o sea qué triste para los que sí son súper fan del Vox güey porque ese es su carnet de distinción en estas épocas dice Funes Mori va a la selección estás de acuerdo este si lo decide el técnico sí no tengo el pedo o sea los naturalizados mientras no se convierta en un que luego ha pasado en algunos equipos europeos que de repente la selección de tal país pero nada más hay uno que realmente nació ahí güey ahí sí hay pedo pero si tienes uno naturalizado dos naturalizados se ha visto ya bastante en México ¿no? el Guillefranco Gabriel Caballero Ciña este varios jugadores que que son extranjeros y que juegan con el Chaco Jiménez y que juegan con la selección a mí no me molesta que esté Funes Mori güey dice cara de pedo se dice que lo de los interventores sí sí por supuesto güey dice de la olla contra Canelo no 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 lo matan a de la olla dice que fuera MMA y en los tiempos de esteroides del Belfort pobre de la olla casi fuera MMA sí pobre de la olla hasta ahorita si fuera ahorita ahorita una pelea de artes marciales mixtas pobre de la olla si fuera una pelea en el prime de Oscar de la olla y el prime de Víctor Belfort de MMA pobre de la olla pero es una pelea de box entonces puede ser que pobre del Belfort dice el box ya se está convirtiendo en un circo desgraciadamente zica tengo otra duda soy nueva en el chat los comentarios están adelantados o qué pasa ya me confundí no sé como yo los vaya leyendo a veces me atraso a veces me actualizo güey dice tú entrarías al rincón otro youtuber no güey por este no no yo narraría si quieren yo les narro la pelea del youtuber contra el otro güey eso sí pero no no yo no me subiría dice pero no le van bien a los naturalizados si no no le ha ido bien a los naturalizados necesariamente dice Ramos no quería irse del Madrid no quería aceptar el contrato de un año él quería dos no le avisaron que la oferta expiraba y en lo que lo pensaba lo dieron de baja ah sí pues pues que ojetes los del Madrid ¿no? que se vaya el Barça y que aprenda bueno los del Barça no sé si bueno que aprenda lo que le hicieron al Iniesta y al Xavi y a todos sinche calidad culeca dice Claudio con no imagínate que hueva güey dice creo que ocupas darle clic en donde dice en vivo efectivamente para actualizar los comentarios sí por cierto hablando de UFC está dos tres digo lo chingón de este fin de semana es que pelea Marlon el Chito Vera Marlon Chito Vera ojalá y gane me cae súper bien me llevo muy bien con él digo no me llevo más bien lo conocí cuando lo conocí en su momento cuando estuvo en la temporada de The Ultimate Fighter se portó poca madre aparte platicamos un chingo porque el vato no podía pelear porque le salieron unas pinches ronchas ahí güey un pedo ahí raro güey cutáneo güey y entonces pues estuvimos platicando un rato él y yo dice ¿eras comentarista en TDN cuando había UFC sí por supuesto para TDN para Televisa Deportes como tal y para UFC Network también dice a mí me hace programa odiaba al argentino dice ahí está dice el canelo contra los Paul Brothers no 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 son tan güeyes los hermanos Paul dice no sé por qué les molesta lo de los naturalizados normalmente son buenos elementos y duran muy poco no le roban reflectores a nadie desde mi punto de vista no el pedo es a quién le quitan el lugar obviamente el hecho de que ellos estén le quita un lugar a un güey nacido en México pero de ahí es más a mí tampoco me molesto o sea si son si es gente que tiene talento que lo merece dices pues güey no está mal dice pero bueno un saludo Alberto Quesada que se le anda antojando el sacacacas efectivamente pero bueno ya con esto hemos llegado al final al final de esta encerrona encerrona de jueves lo cual quiere decir que no nos vamos a volver a ver sino hasta el martes en punto de las cuatro veinte de la tarde como siempre lo digo estamos a la mitad de una pandemia y obviamente ya todos estamos saliendo pero hay que salir con cubrebocas aunque estés vacunado por solidaridad con los demás sal con cubrebocas cubriendo nariz y cubriendo boca evitar aglomeraciones mantener una distancia adecuada y pues que pasen un fin poca madre güey la neta güey dice yo te lo mando el Marco Yares ya anda pero sobres efectivamente muy bien de Caldufo el Marco Yares está bien tú haz tu luchita ya se te va a Rumania dice con mascarilla de gas efectivamente besote para Alejandra Luna saludos para a Janine C saludos para todos los que están escribiendo para Jara Liza este vámonos ya efectivamente como dice el básquet buen fin de semana qué bueno Edio Hurtado que te gustó la encerrona dice qué buena encerrona bueno chingado dice Tanis Tanis un llegue para todas las que están pidiendo su llegue de fin de semana con retrasante para que les dure todo el fin de semana que ya se acabó órale como las velas que soplas y les vuelve a salir un fueguito así y los llegues órale ya ya acabó otra vez no 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 van a estar contentas dice nos vemos el martes buen fin buen fin a todos un besote para Grayskull efectivamente saludos Alan García corran la voz con sus conocidos de que está la encerrona para que cada vez seamos más está bien chingón que ya llegamos a los diez mil suscriptores pero pues ahora hay que seguirle dando para arriba y denle like y suscríbanse si no se han suscrito y hasta el martes para Zacacacas fíjate Aarón León va a añorar un Zacacacas hasta el martes te lo podría dar ahorita te lo podría dar ahorita pero nos gusta dejándote de sufrir te vamos a dejar así como fruncido hasta el martes hasta el martes te tocará tus Zacacacas Aarón León Calles pero bueno ponle cubrebocas al sensei dice el sensei pues es que no tiene o sea la nariz ya no tiene orejas es un pedo ponerle lo tienes que engrapar cabrón si le quieres poner este cubrebocas al sensei se los tienes que engrapar en el cerebro entonces no es tan agradable para el sensei pero bueno ya estoy diciendo pura pendejada ya me voy se les quiere de a madre se les quiere de a madre se les agradece se les apapacha y nos vemos el martes ya vámonos ee 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 ee